Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7. El orden natural de las cosas editar. El fuego es mi elemento favorito para usar en los juegos de rol. En D&D, mi mago alterna entre rayo abrazador y bola de fuego, mientras que en Divinity, original sim 2, mi mago usa rayo láser y supernova para causar daño. Capítulo 8. Sospecho que esto se debe a tendencias piromaníacas latentes que estuvieron ocultas durante mi infancia. Será mejor que contraten un seguro. ¿No pensarías que realmente te iba a dejar por tanto tiempo, verdad? Ja. No tenía nada que hacer y me dieron muchas ganas de escribir, así que aquí tienes otro capítulo. Aunque después de este, estaré de vacaciones por Navidad. Tengo la sensación de que pueden pasar algunas cosas que no esperabas. Bienvenidos a Taipmoon. Escribe reseñas. Hace tanto tiempo que no recibo ninguna que estoy empezando a pensar que a nadie le importa. Todo su armamento estaba desmontado sobre la mesa del hotel. Una botella de aceite para armas y una gran cantidad de trapos sucios estaban esparcidos por la habitación. Kiritsugu estaba sentado en el borde de su cama, limpiando el camión de su contender para limpiar las estrías. No había podido volver a dormir después de despertarse de su sueño, así que decidió aprovechar bien el tiempo. Su contender estaba casi lista para ser reconstruida. El calico todavía estaba en pedazos y necesitaba más limpieza. Era una buena práctica mantener las armas bien cuidadas. Levantó la cabeza de golpe cuando sonó el teléfono de su habitación. Con cuidado, bajó el camión de su arma y se dispuso a levantar el auricular. Se lo acercó al oído y escuchó una voz. El hombre en cuestión soltó el aliento que había contenido. Por alguna razón, había esperado que fuera Limes. La yakuza local visitó la casa hace un rato. Kiritsugu no sabía muy bien cómo responder a eso. Los yakuza eran típicamente criminales descarados enfocados en ganar dinero, sin tener en cuenta la decencia. Eso mismo pienso yo, respondió a su silencio. Parecen ser civilizados. La chica que vino con ellos dijo que te conocía, Taiga Fujimura. Frunció los labios. Si Maiya tenía fe en ellos, no cuestionaría su decencia. La conocí en el 92 cuando me iba de Fuyuki. También me visitó cuando revisé la propiedad hace un par de días. Colocó el auricular en el hueco de su hombro, liberando sus manos para comenzar a volver a ensamblar el calico. Parecía una chica agradable, no habría adivinado que era parte de la yakuza local. Yo tampoco, convino, haciendo una pausa. Vive cerca, en la casa de al lado, de hecho. La chica iba acompañada por dos hombres más jóvenes. Uno de ellos notó mi pistolera y me invitó a tomar el tea. Al principio me mostré recelosa, pero él simplemente quería asegurarse de que comprendiera su posición en la ciudad y de que me mantuviera al margen. Entonces, ¿por qué me llamas? Preguntó Kiritsugu claramente, deslizando el resorte en el cargador del calico y comenzando el atento proceso de ajustar su tensión. He utilizado tu relación con la chica para alistar a la yakuza. Estarán atentos a Kariyama Toro en la parte baja de Fuyuki, aclaró, recibiendo un ruido de apreciación de Kiritsugu. Buena idea, no podemos matarlo si no podemos encontrarlo, lo felicitó Kiritsugu. ¿Hay algo más? Sí, Waber Velvet está cada vez más inquieto. Es decir, Reader está buscando pelea. Temo que si continúa, Archer aceptará su oferta, contó. Enfrentarse a Archer de forma prematura podría significar su caída. Si Reader lucha contra Archer y pierde, tendrán que confiar en Caster para derrotarlo. No podemos impedirle que haga lo que quiera. Tendremos que ajustar nuestros planes en consecuencia. Desafortunadamente, murmuró, permitiendo que el silencio se apoderara de la conversación. Era simplemente incómodo. Maia obviamente estaba tratando de formular palabras en su mente para continuar la conversación. Estaba acostumbrada a hablar de negocios, no de sus sentimientos personales o gratitud. Quiero agradecerte por prepararme anoche, Kiritsugu. Sin tu guía y tus herramientas, habría muerto. Kiritsugu frunció el seño, dejó el cargador completo y deslizó el receptor de su contender en el mango de madera. Unos tornillos pequeños y largos fijaban los dos elementos. Tú mismo lo dijiste, debo usar las herramientas que tengo y deben funcionar al máximo rendimiento. Maia, deberías descansar un poco más, tu conmoción cerebral fue bastante grave. Más silencio. Sí, sí, tienes razón. Voy a descansar un poco. Si surge algo. Ya me lo harás saber, terminó por ella, deslizando el percutor de su contender en su lugar en el receptor. Mañana necesitaré ayuda para asegurar la presunta ubicación del vial, murmuró, concentrándose en ensamblar su arma. Sí señor, seiscientos. Afirmativo, concluyó, sosteniendo el teléfono contra su oreja, hasta que se quedó en silencio. Cuando lo hizo, volvió a colocar el auricular en su soporte e intentó concentrarse en ensamblar el contender. Tomó el camión de donde lo había dejado en la cama y lo colocó en su lugar. Su mente divagaba mientras sus manos trabajaban. Maia había comenzado a actuar de manera extraña después de sus heridas y no podía explicar por qué. Su típica actitud clara y centrada en los negocios se había visto socavada por un comportamiento más hablador. Era casi como si se estuviera convirtiendo en un ser humano real. Sabía cómo sonaba eso, pero no había otra forma de decirlo. En su estado actual, estaba destrozada por lo que sus antiguos abusadores le habían hecho pasar. Definitivamente era mejor olvidar esos recuerdos, por el bien de ambos. Con un destornillador, ajustó y apretó el arma hasta que quedó perfecta. Sosteniéndola en la mano, verificó el equilibrio y la mira. Realizó una recarga en seco para probar las otras partes móviles. 2,7, comentó. Había tardado un poco menos de 3 segundos en recargarse, más rápido que el promedio. Antes de jubilarse, hizo que lo redujeran a 2,4. Media docena de años, como era de esperar, degradaron sus habilidades. Dejó su contender en el suelo y recogió las piezas del complejo receptor del calico. Le llevó poco más de 5 minutos volver a armar la pequeña y delicada pistola, pero lo había hecho sin demasiados problemas. Sonó el teléfono y lo cogió con naturalidad. Tenemos un problema, dijo Mailla de nuevo, con una voz severa y fría, como él solía recordar. Rise y sabe que fuiste tú quien atacó a la iglesia. Tiene pruebas que van en nuestra contra. Todos los demás sirvientes van a atacar para conseguir esos dos sellos de mando. Casi sonaba en pánico, casi. ¿Cómo te enteraste de esto? Preguntó, moviéndose hacia la ventana de su habitación, para poder echar un vistazo desde detrás de las cortinas. Reader vino de visita y saber logró calmarlo. Supuestamente le explicará la situación a Risei y le hará saber que saber no tiene idea de dónde estás. Eso debería protegernos marginalmente, explicó Mailla, mientras se escuchaba el sonido de un crujido y un golpeteo de metal de fondo. Pero, Kiritsugu se tomó un segundo para pensar. Esto era malo, muy malo. Alguien le había atendido una trampa y no había salida. Limes era la causa, estaba seguro de ello. ¿Rider sabe de tu presencia? Negativo, solo Limes y Caster saben de mí. Respondió ella. Bien. Quédate en la casa y vigila. Dudo que algún sirviente bombardee la propiedad a plena luz del día, pero quédate junto a saber en todo momento. Prepara bolsas de emergencia y tenla seca, ordenó, metiendo el contender y el calico completos en su abrigo. Un paso por delante de usted, señor. ¿Qué hará sin la protección de saber? Lo que siempre he hecho, hizo una pausa, metiendo granadas en los bolsillos. Lo que sea necesario. El asesino de magos colocó el receptor en su lugar correspondiente. Mientras se preparaba para marcharse, comprobó dos veces su estado de alerta. Había un armario justo delante de la puerta, en el que metió la mano para colgarse una bolsa al hombro. Con todo su equipo reunido, se marchó y se dirigió a su objetivo. Dolor. Se había convertido casi en una emoción. Un dolor insoportable. De una intensidad indescriptible y absolutamente extraño comparado con el dolor físico. Tratar de describirlo era lo único que les proporcionaba alivio. Como si les hubieran arrancado todos los nervios del cuerpo, les hubieran prendido fuego y los hubieran raspado con el filo de un cuchillo. Era una agonía interminable, abrasadora y horrible. Hace días les habían sacado los ojos, les habían quitado la nariz y les habían atravesado las orejas con instrumentos precisos para impedirles oír. Incluso les habían quitado la lengua por la base. Para evitar que se ahogaran con sangre, les habían introducido un tubo por la garganta. Su captor vertía continuamente algún tipo de líquido por ese tubo, que probablemente era la fuente de tan tremendo dolor. También era probable que fuera lo que los mantenía vivos y despiertos. Tenían atadas todas las extremidades, incluso el cuello y el torso. Intentar moverse multiplicaba por diez el dolor, que ya era muy intenso, por lo que preferían permanecer inmóviles y flácidos. El dolor los sacó de su reflexión. ¿Qué más podían hacer? No había sonidos, ni olores, ni imágenes, ni motivos para vivir. Todo lo que les quedaba era preguntarse por qué y cómo. ¿Cómo habían llegado tan lejos? ¿Cómo habían permitido que la situación se volviera tan desesperada? ¿Por qué habían sido tan ignorantes de las señales? ¿Por qué no podían hacer nada por su situación actual? ¿Por qué su torturador los había puesto en esta posición, para empezar? ¿Cómo reaccionaría su familia? ¿Cómo se les podría conceder su deseo en este momento? Algo se movió cerca. Era su captor, que les estaba vertiendo alimento por el tubo de la garganta para mantenerlos con vida. No hablaban. Si lo hacían, no se les podía oír con las aromas en cada oído. El captor simplemente mantenía con vida a su juguete, porque necesitaba con vida a su víctima, porque era importante para él, porque no podía sobrevivir sin ella. El líquido se detuvo y su estómago gruñó hambriento. Fuera lo que fuese el líquido, aportaba poco en nutrición real. El torturador se fue, el dolor se redobló y volvieron más preguntas autoimpuestas. Cuanto más lo miraba, más lo despreciaba. Kiritsugu abrió de una patada la puerta de la casa de los Matou, y se dio cuenta rápidamente de que no era tan siniestra durante el día. La luz del sol brillaba a través de las ventanas polvorientas, y le daba un aspecto abandonado. ¿Has vuelto tan pronto? ¿Tu conciencia finalmente te ha vencido? La voz del anciano ya estaba sobre él. Acababa de arreglar esa puerta, ¿sabes? Gruñó. Kiritsugu corrió directo al estudio con la trampilla. Ya podía oír como la casa se retorcía. Las puertas que lo bloqueaban no ofrecieron resistencia a sus patadas, ni siquiera la trampilla frenó sus movimientos. La gran entrada de madera se abrió de golpe, Kiritsugu pisó las bisagras para romperlas por completo. No se cerraría de golpe una segunda vez. El asesino de magos había subido las escaleras tan lentamente ayer por dos razones. Una, simplemente porque estaba oscuro y no tenía idea de cómo estaban distribuidas las escaleras. La segunda, era para poder memorizar su posición y disposición, catalogando la información para su uso posterior. Más tarde, evidentemente, justo en ese momento. Así que esta vez, el asesino de magos casi voló por las escaleras. Metió la mano en los bolsillos de su abrigo, buscando a tientas sacar cilindros de dentro. Dos de los objetos cayeron en cada mano. Se cruzaron uno sobre el otro y los alfileres brillaron en la penumbra. Desde el punto de vista de un observador, dejó caer los dispositivos casualmente desde el borde de las escaleras. Su propio punto de vista había medido con precisión la distancia y el tiempo de viaje para colocar los dos dispositivos en esquinas opuestas. Los botes rebotaron en el suelo una vez y explotaron simultáneamente. Las llamas destrozaron violentamente el sótano, iluminando la escena de abajo. La chica estaba allí de nuevo en el centro de los gusanos, con los ojos muy abiertos por las explosiones que calentaban el aire a su alrededor. Los gusanos se juntaron rápidamente y convergieron en paredes quitinosas para detener la marea de llamas. Una ocajofonía de chillidos y chillidos siguió mientras estallaban en una sustancia viscosa negra al instante al entrar en contacto. Las llamas fueron potenciadas mágicamente específicamente para lidiar con estos insectos. Kiritsugu había investigado sobre el gusano que capturó ayer. Las granadas no estaban mejoradas con magia rúnica, no había una combinación de runas para apuntar específicamente a los gusanos cresta. Además, hacerlo también requeriría desmontar toda la granada y mejorar cada componente para una eficiencia absoluta. El efecto habría sido perfecto si hubiera puesto tanto esfuerzo, pero no tenía, o quería, tomarse tanto tiempo. Usó refuerzo para amplificar el efecto del compuesto llameante, así como el radio de explosión de la llama, luego la alteración para agregar un efecto antimágico, un efecto antiéter para ser específico. Aproximadamente a la mitad de la última escalera, Kiritsugu abrió la cremallera de la bolsa que había tomado de su hotel. Buscó a tientas el contenido, pero logró retirarse y arrojar varios paquetes de color canela a través de la habitación. Aterrizaron en el suelo en las pilas de sustancia viscosa enegrecida y dentro de los agujeros del tamaño de un hombre en las paredes. Fue descuidado en comparación con algunos de los trabajos que había hecho, pero estar en una crisis de tiempo puso a prueba en gran medida la eficiencia. También se retiró una manta. Kiritsugu saltó sobre la pila de babá humeante y rápidamente envolvió a la pequeña niña temblorosa en la manta, principalmente para preservar su modestia, lo que ayudó a cargarla. Las granadas habían hecho su trabajo y o bien mataron a todos los gusanos, o los atraparon debajo de la babá de sus hermanos caídos. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Deshonras mi trabajo de esta manera? ¿Qué vas a hacer con una niñita rota? La voz del anciano era la furia encarnada y el chirrido distante de los gusanos enjambre simplemente retrataba esta rabia en forma física. Voy a pegar las piezas de nuevo, murmuró, con una mueca de odio en el rostro mientras llevaba a la temblorosa chica sobre su hombro. Le resultaba extraño notar que pesaba menos que su rifle de francotirador. Las escaleras pasaban volando bajo sus pies. Memorizar cosas simples como las escaleras tenía sus beneficios. No puedes, la magia mató ya está arraigada en ella, no se puede salvar. Grunó, su voz resonó varias veces contra las paredes. En el primer aterrizaje, Kiritsugu escuchó algo golpear el suelo con ironía detrás de él. Siguieron varios golpes más hasta que el sonido ascendió y se volvió bastante perverso. Entonces no podrá salvarse si vive con una familia que no la somete a gusanos repugnantes. La chica que estaba sobre su hombro estaba rígida e intentaba no moverse en absoluto, aunque ocasionalmente la recorrían temblores de miedo. Entonces moría en vano, amenazó el anciano. Inesperadamente, los gusanos inundaron tanto desde arriba como desde abajo. Kiritsugu recordó la noche anterior, cuando corrió por las escaleras en persecución. La única diferencia era que tenía un enjambre de insectos que cubrían su escape con los que lidiar. El segundo rellano pasó y Kiritsugu metió la mano en su abrigo para sacar otra granada. Era la última granada incendiaria que tenía. Tirando del seguro, Torpey temblorosamente sacó el bote de acero con su dedo, mientras corría. Ewas, Raido, Urus, se susurraba en su mente. Los símbolos parecían trabajos de jardín de infantes, pero se había dado suficiente espacio para que no interfirieran. Torpemente, arrojó la granada directamente hacia arriba. No podía lanzar con precisión con la niña sobre su hombro. Las runas se iluminaron en un azul pálido y el bote voló en piloto automático hacia la parte superior de la escalera. Las runas simplemente servían para dirigir la granada hacia donde él deseaba y para aumentar su velocidad para que llegara antes de detonar. Sus pies tocaron el tercer rellano, los gusanos estaban cerca de su frente. Cuando otra nueva ola se amontonó a través de la trampilla, la granada explotó y despecó la mayor parte de la última escalera. La explosión fue significativamente más grande de lo que esperaba. Evidentemente, la runa Urus también aumentó el potencial explosivo. Las llamas salieron despedidas a través de la trampilla hacia el estudio y varios trozos volaron hacia el propio Kiritsugu. Algunos gusanos persistieron en su camino. No había nada que pudiera hacer además de intentar pasar corriendo junto a ellos. Aplastó uno bajo su bote y casi se resbaló de la sustancia negra resultante. Un ruido de dolor se abrió paso desde su boca cuando un gusano, luego dos, se aferraron a cada una de sus piernas. Eran cosas pequeñas, pero cada una de ellas tenía hileras de colmillos dentados que actuaban como anzuelos de pesca. Perforaban sus pantalones y su piel, clavándose en la carne antes de arrancar y arrancar trozos de piel. Afortunadamente, Avalon pudo curar el daño, y lo hizo, pero cada pequeño parche agotaba rápidamente la carga almacenada. En lugar de detenerse a matar a los gusanos, se estrelló contra la pared de su lado, matando a una de las criaturas inmundas. La otra persistió y gradualmente trepó por su pierna izquierda. Podía soportar el dolor, pero perder una pierna en esa posición significaría una muerte segura. El último aterrizaje. Casi se resbaló y golpeó su hombro, y por extensión a la chica en dicho hombro, contra la pared. En cambio, usó su rodilla y codo para absorber el impacto. Un gusano lo golpeó en la espalda y se aferró a su abrigo. Podía sentir a la criatura rollendo la tela. En segundos esos dientes encontrarían carne. O lo habría hecho si la cosa no se hubiera rendido y hubiera caído a las escaleras de abajo. Una docena de escaleras más adelante, el fuego comenzó. En realidad estaba repeliendo a los gusanos, pero el humo que salía de la trampilla hizo que Kiritsugu se diera cuenta de que su granada había iniciado un incendio en la mansión. Iba a ser difícil salir de allí sin quemar a la chica. Corrió directamente a través de las llamas que aún ardían. Fue lo suficientemente rápido como para que no lo afectara mucho, pero lo suficientemente lento para atrapar al gusano que todavía le roía la pierna. Sus piernas y abrigo ardían por el chamuscado. El estudio estaba densamente nublado por el humo de la quema de madera vieja y seca. El fuego que se había extinguido se había adherido al techo y había prendido fuego al segundo piso. Las llamas se habían extendido más a las paredes que al suelo. Dejó a la niña en el suelo y se quitó el abrigo. Ponte esto, te protegerá, ordenó, reuniendo toda la felicidad que pudo para convencerla de que escuchara. La manta que le dio era la única barrera entre Kiritsugu y su papel de salvador de un alma atormentada y de pedófilo. Giró la cabeza mientras le entregaba su abrigo, observando la puerta del estudio, ahora cerrada, por un momento mientras el peso de su regalo se quitaba de su mano. Con la manta en el suelo, se arrodilló y señaló con la mano. Envuelve tus manos alrededor de mi cuello, tenemos que movernos rápido. Dijo con calma, apretando la mandíbula mientras el fuego consumía la puerta y gran parte del piso que conducía a ella. Este fuego se estaba extendiendo increíblemente rápido. Solo tenía minutos para escapar antes de que toda la estructura se diera. Casi como una máquina, siguió sus instrucciones y se montó sobre él a caballito. Sin querer perder ni un segundo más, se puso de pie y corrió hacia la puerta. Ese anciano probablemente la había cerrado cuando Kiritsugu entró en el sótano. Un último esfuerzo por detenerlo. Mientras corría, el asesino de magos dejó caer torpemente otro paquete marrón de su bolso al suelo del estudio. En lugar de golpear la puerta con el hombro, le dio una patada cerca de la manija y la hizo volar por las bisagras quemadas. Una ráfaga de aire caliente y llamas lo bañó. Había previsto eso y había levantado ambos brazos para protegerse la cara. Ambos antebrazos estaban muy quemados, pero la piel siempre podía curarse. Saltó a través de la puerta cubierta de llamas hacia el pasillo, quemándose los hombros y chamuscándose el cabello de un lado de la cabeza solo por el calor. Al menos los gusanos ya no eran un problema. Aunque puede que haya hablado demasiado pronto. Como si percibiera esta facilidad de dificultad, un zumbido llenó el aire. Menos un ruido singular de una abeja atrapada en una habitación pequeña, más como una horda masiva de langostas devoradoras. Kiritsugu miró a la derecha, hacia la entrada principal, y la encontró intransitable. No solo las llamas habían cubierto el suelo, sino que el techo se había derrumbado parcialmente y los insectos voladores, nublaban el poco espacio que no estaba ocupado por escombros. Tenían alas como libelinglas, aguijones como escorpiones, dos brazos con pinzas, todos con bocas que albergaban mandíbulas dentadas. Los gusanos, definitivamente eran peores que los gusanos. Ni siquiera se molestó en verificar el camino que quedaba, y lo tomó. Corriendo hacia la escalera redondeada, planeó un plan de escape prematuro. Subió más malditas escaleras para llegar al segundo piso. El humo era visiblemente más denso aquí. Con todo el sprint, las escaleras, tener que calgar a una niña y el humo, estaba jadeando pesadamente. El calor envolvió su cuerpo, haciendo que fuera aún más difícil respirar correctamente. Estaba mareado, no podría seguir así por mucho más tiempo. Casualmente, se quitó la bolsa del hombro y miró a su alrededor en busca de su próximo camino. El zumbido de abajo se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. Su garganta se sentía como si estuviera hecha de papel de lija, cada respiración quemaba en el camino hacia abajo. La espalda estaba bloqueada, el avance lo llevaría a un infierno, y si simplemente hacía su propia salida, se arrodilló y la chica la soltó, y se puso de pie automáticamente. Sin decir mucho, se dio la vuelta y la cargó al estilo nupcial. Cuando la tuvo bien agarrada, el asesino de magos corrió directamente hacia una ventana. Los ojos morados de la chica se abrieron, su boca se abrió por la sorpresa, pero justo cuando cerró los dos en preparación para el impacto, Kiritsugu se dio la vuelta. Su espalda golpeó la ventana, el peso rompió el vidrio y el cuerpo absorbió el impacto de saltar desde el segundo piso. El peso de una chica que se estrelló sobre él dejó sin aliento al hombre, pero no le impidió meter la mano en su abrigo y sacar algo pequeño y negro. Mientras jadeaba mientras su diafragma se corregía, metió la mano detrás del cuello de la niña para subirle el abrigo por detrás de la cabeza. La otra mano, que sostenía el dispositivo, presionó un botón y la casa, su casa, explotó. Hubo una explosión significativamente mayor en el interior. Sacudió el suelo y de hecho derrumbó gran parte de la casa en la tierra. Otras dos explosiones siguieron rápidamente, uno que hizo volar la parte central de la casa en vertical, y otra que destrozó el segundo piso y derrumbó toda la escalera sobre sí misma. Esquirlas, cristales, piedras y metralla en llamas alcanzaron a la chica en la espalda, aunque ella apenas lo notó. El hombre que la había raptado, había cerrado los ojos y jadeaba, mientras ambos brazos caían a cada lado. Tenía cristales incrustados en la espalda, ambos hombros y los lados de la cabeza estaban quemados, sus antebrazos todavía humeaban levemente. La habitación era sosa. No es que fuera mala, era simplemente simple. Estaba acostumbrada a la madera sombría y a los ambientes oscuros y melancólicos. El pozo. Este lugar era simplemente marrón. Sábanas marrones, paredes marrones, luz marrón, cortinas marrones. Era básico, le gustaba. El hombre la había llevado en brazos todo el camino, había cogido una terrible cojera por su molestia y parecía tener mucho dolor. Cuando llegaron, le dijo que se sentara mientras él iba al baño. Le dio tiempo para mirar a su alrededor y admirar su entorno. No tenía nada más que hacer en casa, además de entrenar. Poder sentarse y relajarse era agradable a su manera. La puerta del baño se abrió y el hombre se veía considerablemente diferente. Cuando lo vio por primera vez, su cabello era indómito y despreocupado. Cuando la rescató de la casa de los Matou, un lado de él se quemó por las llamas, lo que se veía bastante ridículo. Ahora, se veía mejor. Para que coincidiera con el lado quemado, se había afeitado el otro lado de la cabeza y se había recortado un poco la parte superior. Algunas partes se desbordaban y ocultaban los lados afeitados, pero la mayor parte seguía sobresaliendo en direcciones aleatorias. Tenía vendas envueltas alrededor del pecho, ambos brazos y ambas piernas. Las vendas superiores estaban manchadas de un marrón amarillento, mientras que las inferiores estaban manchadas de rojo. La diferencia entre las heridas por quemaduras y las heridas por mordedura. Él agarró y sacó la silla del único escritorio que había y se sentó lentamente. Se miraron el uno al otro por un momento, y eso le dio tiempo a ella de mirarlo a los ojos. Eran fríos, pero no tan fríos como los suyos. Había una extraña especie de paz o calidez detrás de esa fachada fría. Él era igual que ella, una persona cálida que llegó a resentirse con el mundo debido a las circunstancias. Eran buenos ojos, ojos poco apreciados. ¿Cómo te sientes? Preguntó, mirándola a través de ella en lugar de mirarla a los ojos. Ella se encogió de hombros, sin saber cómo responder a una pregunta tan complicada. ¿Quería saberlo todo? ¿Cómo su padre la abandonó? ¿Cómo su tío estaba luchando en esa estúpida guerra del santo grial para intentar salvarla? ¿Cómo el abuelo la envió a los pozos de gusanos esa noche como consecuencia de que el mismo hombre casi la salvó la noche anterior? Te traeré algo de ropa en una hora más o menos. La policía estará rondando por los mercados ahora mismo, dijo, y siguió caminando como si la falta de una respuesta concreta no le molestara. Poco a poco se levantó de la silla y se dirigió a la cocina. Abrió el frigorífico y sacó un rectángulo envuelto. Ella se dio cuenta inmediatamente de lo que era. Chocolate. Él la apuntó hacia ella y ambos ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Se la estaba dando. Con un movimiento de su muñeca, voló por el aire y aterrizó en sus manos extendidas. ¿Tienes un nombre? Ahora lo comprendía. Era un soborno. Sakura, un soborno que funcionó. Con cuidado, abrió el paquete y desprendió un cuadrado. Él pareció estremecerse, no sabía si era por su respuesta o por el dolor de sus heridas. ¿Sakura mató? Preguntó con seguridad, recibiendo un leve asentimiento de la chica, mientras ella se interrumpía tranquilamente y comía otro trozo. Mi nombre es Kiritsugu Emiya. La chica esperaba algo después. Un encantado de conocerte o es un placer conocerte, aunque nunca llegó. Tarareoy abrió un cajón de la única mesa del hotel para sacar un diario negro. Pensé, hizo una pausa, preguntándose si podía hablar o no. Solo las chicas tienen diarios. Resopló y las comisuras de sus labios se elevaron. Tienes razón. Pero cuando los chicos los tenemos, nos gusta llamarlos diarios, comentó distraídamente, escribiendo algo antes de cerrar y volver a colocar el libro negro en el cajón. Hubo más silencio mientras ella disfrutaba de pequeños bocados de la barra de chocolate fría. Cuando el chocolate estaba frío, resaltaba un sabor en el dulce al que ella no estaba acostumbrada. Probablemente te estés preguntando por qué decidí rescatarte, comenzó, recibiendo otro asentimiento sin palabras. Tal vez me he vuelto demasiado blando, pero sentí que tenía que hacerlo, terminó secamente, encogiéndose de hombros impasible. ¿Qué? Estaba mintiendo. Ella lo notaba. Su piel se calentó y sus ojos desviaron la mirada de ella por un breve instante. No podía lograr que lo admitiera, así que aceptó sus palabras de todos modos. No tienes por qué preocuparte, mantendré a ese anciano lejos de ti. Souken, corrigió instintivamente, logrando que Kiritsugu frunciera el ceño. Makiri. Un movimiento de cabeza. Matou. Hizo un extraño zumbido. Tendré que investigar. No podrás detenerlo, continuó Sakura, con una voz anormalmente confiada. Kiritsugu parecía confundido. He matado a más magos de los que tu Souken ha tenido en años de vida. No debería ser un problema, aseguró. No se detendrá hasta conseguir el Grial. Dicen que nadie lo hará. Él no cree en el tío Karilla. Se supone que yo soy su verdadera oportunidad de obtener la victoria en la próxima guerra del Grial, explicó con voz sueca. Mientras sus ojos miraban hacia la puerta, su mirada estaba en algún lugar lejano. Hizo una pausa durante un rato, simplemente observándola. Eres muy sabia para ser tan joven. ¿Sabes dónde está el tío Karilla? ¿Vas a matarlo? No. Se giró para mirarlo, sus despiadados ojos morados miraban fijamente a la fría oscuridad. Él parpadeó un par de veces y se rascó un lado de la cabeza. Hasta donde yo sé, tu tío Karilla ya se está muriendo. Es poco probable que sobreviva a la guerra, dijo, desviándose del tema y frunciendo un poco los labios ante su falta de reacción. El abuelo dice que el tío Karilla es débil, que Fatokyo ni ganará esta guerra, ¿es eso cierto? Kiritsugu dejó escapar un largo suspiro, cerró los ojos y se reclinó en la silla. Las probabilidades no parecen buenas para tu tío. Archer tiene muchas posibilidades de conseguir el Grial, admitió Kiritsugu. Se puso de pie con un esfuerzo considerable y se dirigió hacia una bolsa que había cerca del borde de la cama. Sacó algo de ropa limpia y comenzó a vestirse. Llevaba pantalones, por supuesto, pero el resto de su cuerpo estaba abierto para permitir que los vendajes se asentaran un poco antes de quedar confinado por la ropa. Iré a buscarte algo de ropa, porque necesitaré que me devuelvas el abrigo en algún momento, comentó mientras se abrochaba una camisa negra y un chaleco a juego. Quédate en la habitación, dijo, cogiendo una pistola de la mesa y saliendo por la puerta. Un silencio helado descendió rápidamente sobre la habitación y Sakura se encontró insegura de qué hacer. Después de un minuto más o menos, saltó de la cama y se dirigió a la ventana cubierta por una cortina. Tuvo que ponerse de puntillas e incluso así apenas podía echar un vistazo por el alféizar. Afuera había una calle sencilla al atardecer. La gente caminaba lentamente por las aceras y los autos circulaban tranquilamente por la calle. Estaba cerca de un parque, un patio de juegos para ser exactos. Sakura observó a los niños deambular y jugar entre ellos. No había nadie con cabello morado allí, nadie como ella. La figura de Kiritsugu se reveló debajo de ella. Ella le observó salir del edificio. Debía estar paranoico porque miró a su alrededor antes de moverse. Era impresionante que pudiera moverse y operar con tanta fluidez con las heridas que había sufrido. Casi envidiaba su determinación. Sakura saltó de la silla, subiéndose las mangas del abrigo que le habían dado para que sus manos pudieran sacar los extremos. ¿Qué iba a hacer este hombre con ella? ¿Estaba realmente a salvo de Souken con él? Se acercó, abrió el cajón de la mesa y miró dentro. Tuvo que ponerse de puntillas de nuevo, pero apenas podía ver el contenido. El diario negro. Agarró torpemente el libro y trató de sacarlo. Rápidamente se hizo evidente que era increíblemente pesado. Con un poco de esfuerzo logró liberarlo y lo llevó consigo a la esquina de la habitación. Se sentó en el piso, en la esquina, estaba cálido allí, justo al lado del radiador del zócalo. Este hotel tenía electrodomésticos que nunca había visto antes. Al menos la cama le resultaba familiar. Souken había modernizado la mansión con elementos occidentales al descubrir lo mucho más convenientes que eran. Pero la ducha, la bañera y el televisor eran nuevos para ella. Sakura acercó sus rodillas, apoyó el pesado libro contra él y pasó los dedos por la tapa. Maravillosos grabados cubrían la cara, dándole al libro una textura rica y amorosa. El libro estaba encuadernado en cuero, teñido de negro más que cualquier cosa que hubiera visto antes. Las páginas del interior eran una mezcla de marfil y blanco cáscara de huevo y varias piezas coloridas sobresalían por todas partes. Al darle la vuelta, pudo ver pequeños espacios en las páginas como si algo estuviera entre ellas. La primera página y la niña comenzó a leer, agradecida de haber aprendido desde el principio. A continuación se describen los acontecimientos de mi vida posteriores a diciembre de 1991. Si estás leyendo esto, lo más probable es que haya muerto y te hayas topado con él después de buscar algo más. A lo largo de este diario habrá una recopilación de mis pensamientos, las razones de mis acciones, las acciones en sí y mis sueños. Kiritsugu Emiya. Sakura pasó la página, parpadeando con asombro mientras las dos páginas siguientes estaban repletas de escritura. A principios del otoño de 1991, tuve un sueño. En ese momento, lo llamaría una premonición. Me reveló una escena de la futura guerra del Grial en la que me estaba batiendo a duelo con otro miembro de la guerra. Ambos estábamos heridos, a un paso de la muerte y, al mismo tiempo, nos movíamos para dar el último golpe. Aunque no pude ver el final, no hay duda de que ambos perecimos en la pelea. Al despertar, un nombre quedó grabado en mi mente. Kirei Kotomine. Yo inmediatamente. Sakura fue ojeando el libro, tratando de encontrar algo un poco más interesante. Ojeó cada página y encontró historias de una niña. Su nombre era Iyasbiel, o como se escribía habitualmente, Iya. Parecía que este hombre, Kiritsugu Emiya, era un padre. A diferencia de la primera parte aburrida, donde su escritura era tan seria, todas estas entradas eran recuerdos de lo que había hecho con su hija. Fiestas de té, aventuras en el bosque, juegos de la mancha o del escondite. Los mensajes motivadores aparecían esporádicamente por todas partes. Lucho en la guerra por ella. Tengo que darle a Iya la mejor vida mientras todavía esté aquí. Iya merece algo mejor, dáselo. Si me voy, ¿quién cuidará de Iya? El fracaso no es una opción. Hago lo que tengo que hacer por mi hija. A diferencia de la mayoría de las entradas que había leído por encima, había una increíble cantidad de emoción del hombre, por lo demás estoico, vertida en estos relatos. Había tantos detalles en su escritura que era como si estuviera allí con la pareja padre e hija en el mundo nevado de Alemania. Notó que las páginas de esta sección estaban muy gastadas. Las esquinas eran suaves como papel de seda, lo que indicaba que habían sido pasadas cientos de veces. Sakura pasó un buen rato leyendo, sonriendo y a veces riéndose de las entradas del diario sobre Iya. Sin embargo, su mente se desvió de los escritos. Pensó en su padre, ¿habría sido tan cariñoso? Ella no tenía padre. De repente, su mente se lo dijo y un pozo de emociones se formó en su interior. Quiso llorar, pero contuvo las lágrimas. Sakura pasó las páginas rápidamente para alejarse de los malos pensamientos. Tratando de aclarar su mente, comenzó a leer de nuevo. Conocí a una jovencita justo cuando me iba de Fuyuki. Taiga Fujimura, de unos 14 años, si tuviera que adivinar. Basándome en su reacción y sus acciones, se me ocurrió que estaba enamorada de mí. A continuación, pasó otra página. Tuve que detenerme en mi camino al aeropuerto, mi informante llamó y me dijo que habían visto a Kire y Kotomine con sellos de comando. Esto significa que mis sueños eran verdaderas visiones del futuro, que moriré en la guerra del Grial, a menos que pueda afectar el final de alguna manera, necesito revisar mis viejos contactos. Sakura pasó las páginas, ojeando docenas de ellas desinteresadamente hasta que llegó a una página que tenía piezas de colores pegadas. Nunca había tenido menos fe en los relatos históricos hasta hoy. El rey Arturo es una niña de apenas 18 años. Es más baja que Iri, parece frágil incluso con su armadura, pero la rodea un aire de obediencia forzosa. Tal vez sea solo su carisma, pero me siento obligada a obedecer sus órdenes, aunque todavía puedo reprimir este sentimiento. Mi principal preocupación es como los historiadores se han equivocado tanto. Se suponía que el rey Arturo era un hombre, un rey real con título de caballero, que gobernaba por igual en todos los aspectos. Él iba a ser el rey más grande. Si se decía que los reyes estaban un escalón por debajo de los dioses en un sentido jerárquico, el rey Arturo era un dios en sí mismo. El rey más grande, el rey pasado y futuro. El hecho de que saber sea mujer no contribuye mucho a mis planes, pero sin duda destruye mi fe en la historia. Si el rey Arturo era una mujer, ¿todos los caballeros de la mesa redonda eran mujeres? ¿Sería eso posible? Descubriría que Lancelot era, de hecho, una mujer, o que Mordred, el caballero traidor que asesinó a su padre en Kamblan, era una chica más joven que este rey apenas legal. Necesito dormir un poco. Había una nota adhesiva en una de las páginas. Las palabras eran tan diminutas que Sakura tuvo que entrecerrar los ojos e inclinarse con fuerza sobre el libro para poder leer. Saber tiene una supuesta condición. No puede desmaterializarse, lo que significa que opera como un humano normal. No necesita comida ni dormir, pero tiene que moverse de un lugar a otro manualmente y a plena vista. Es un poco incómodo, pero nada demasiado problemático. He empezado a investigar por qué es así. La propia saber da a entender que su núcleo espiritual es diferente de alguna manera. Normalmente, si un núcleo espiritual está dañado, el sirviente tiene otros problemas para funcionar más allá de una forma astral deficiente. Saber parece honesta hasta el extremo, pero la honestidad se puede preservar con medias verdades. He pedido que le corten el pelo y haré algunas pruebas en mechones individuales. Mi hechicería no es la mejor, pero puedo realizar rituales básicos. Si no puedo encontrar nada, usaré mis contactos en la torre del reloj. En la parte posterior de este diario, se proporcionará lo que quede del cabello que tomé. Si es que persiste incluso después de que ella desaparezca. Cualquier otra revelación sobre el asunto se revelará allí. Sakura puso su pulgar sobre la página en la que estaba y usó su otra mano para pasar a la parte de atrás del libro, donde encontró un sobre pegado con cinta adhesiva en la parte de atrás. Allí había dos notas adhesivas. Enví mechones de cabello de saber a un contacto de confianza en la torre del reloj. Estaba interesada en experimentar con algo que estaba más allá del alcance de los familiares conocidos y aceptó incondicionalmente. Tendré que esperar hasta tener más noticias. La escritura de la segunda nota era fresca y no se había borrado. Había sido escrita hacía un par de semanas. Si la fecha cerca de la parte inferior era un indicio, la fecha era de hace solo cuatro días. La investigadora de la torre del reloj me dijo algo. Confirmó que el núcleo espiritual estaba completamente intacto y que no tenía defectos. Hay otra razón para la incapacidad de saber para espiritualizar. Con suerte, podrá determinar exactamente cuál es. Sakura volvió a la página que tenía en la mano y la ojeó de nuevo, descubriendo que todo era aburrido. Cogió algunas páginas sin cuidado y pasó la sección entera por completo. Hoy tuve otro sueño. Cuanto más continúa, más siento que se me va la cordura. Estaba de nuevo en Alemania, con Iria e Iris Biel, en nuestra habitación para ser más específicos. Estaban en la cama, hablando y arreglándose el pelo. Entré en la habitación, sus rostros sonreían radiantes, pero yo ni siquiera sonreí. Iria llegó primero y yo. Había frases enteras tachadas con un bolígrafo. También había un par de manchas, circulares de agua seca esparcidas por esa sección. Sakura las reconoció como lágrimas. El llanto le resultaba familiar. A veces, aquello en lo que estaba trabajando en la escuela, había sido la desafortunada víctima de su crisis emocional. Le rompí el cuello a mi hija. Sakura cerró el diario de golpe, con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado. ¿Quién era ese hombre? Su cabeza captó de golpe el sonido de pasos a lo largo del pasillo alfombrado de afuera. La chica se alejó a toda prisa de la esquina, corriendo hacia el escritorio para reemplazar el libro. Tropezó a mitad de camino debido a la longitud del abrigo que llevaba puesto. Se le había metido debajo de los pies y el tirón contra su cuerpo la desequilibró por completo. El diario salió volando de sus manos y aterrizó en el suelo con un ruido sordo. Un par de sobres viejos y arrugados se deslizaron de las páginas y se deslizaron un par de pies más allá. La chica se levantó y recuperó todo lo que había dejado caer. Los pasos estaban justo afuera de la puerta ahora, una sombra debajo de la puerta. Sin mirar, metiólo sobre Salazar en lugares del diario y arrojó el libro entero al cajón justo cuando la manija de la puerta giraba. Mientras la puerta se abría, ella presionaba al cajón con su espalda para cerrarlo y pasar desapercibida en un solo movimiento. El hombre que la había salvado, Kiritsugu, entró, afortunadamente mirando hacia el pasillo mientras lo hacía. Cuando se giró para mirarla, ella hizo lo mejor que pudo para parecer inocente sonriendo parcialmente. Su hombro estaba presionado contra el cajón, ambas manos frente a ella y una agarraba la muñeca de la otra. E inmediatamente, entrecerró los ojos en señal de acusación silenciosa. En una de sus manos sostenía una bolsa de ropa negra. A través de la ventana transparente, ella podía ver algo morado. Debió haber asumido que era su color favorito, debido al tono de su cabello y ojos. En realidad, le gustaban más el rojo, el beige y el rosa. Me disculpo, no tenía intención de ausentarme tanto tiempo, murmuró. Sakura miró hacia el reloj que colgaba de la pared y se dio cuenta de que habían pasado dos horas desde que se había ido. En silencio, se movió para dejar la bolsa con cuidado sobre la cama. La abrió y sacó una percha. En ella había dos prendas, una morada y la otra blanca. Puedes usar el baño para cambiarte. Le entregó la percha y ella la tomó con cautela. Bajó la mirada hacia la tela, confundida sobre por qué le estaba mostrando hospitalidad. Volvió a mirar hacia arriba para decir algo, pero él empujó con la cabeza hacia el baño antes de que pudiera hacerlo. Ella hizo lo que le pidió, entró al baño para ponerse su ropa nueva. Había todo lo necesario para que volviera a aparecer y sentirse como un ser humano normal. Una blusa blanca y una falda larga morada, así como ropa interior, aunque no había zapatos. No podía verse en el espejo de tocador, así que intentó arreglarse el pelo y la cinta de su lado izquierdo solo con el tacto. Cuando estuvo lista, salió con el abrigo del hombre en sus manos. Abrió la puerta y salió nerviosa. El cajón del escritorio estaba abierto y el hombre había sacado de nuevo su diario, aunque esta vez estaba frunciendo el ceño. Él levantó la vista y cerró el diario, lo arrojó a un lado con indiferencia y le hizo un gesto para que se sentara al final mientras él se arrastraba hacia la cabecera. Nerviosa, ella hizo lo que le indicaba, haciendo un esfuerzo para subirse a la cama. Si así dormían los niños estadounidenses, no era de extrañar que fueran tan altos y anchos cuando crecieran. Era un ejercicio ir a dormir. El hombre le quitó la chaqueta de las manos y la puso a su lado. Se hizo un silencio incómodo y ella no pudo evitar mirar el diario negro y luego el rostro del hombre. La culpa debía estar reflejada en sus rasgos. ¿Cuánto has leído? Preguntó con frialdad, sin expresión alguna de ira, ni emoción alguna. Era más preocupante que si hubiera estado simplemente enojado con ella. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta. La garganta se le cerró y no le permitió hablar. Yo, fue el único sonido que pudo producir. No voy a hacerte daño. No tengo motivos para hacerlo, aclaró, sin dejar de mirarla con frialdad. Has cambiado de sitio algunas cosas, tenía que ponerlas en su sitio, pero por lo demás no ha pasado nada. Hizo una pausa, sin obtener respuesta de la chica. ¿Te importaría decirme lo que has leído? Preguntó esta vez con una voz mucho más suave que antes. Se aclaró la garganta y recuperó parcialmente la voz. Un poco, admitió, mirando a un lado avergonzada. ¿Qué partes? Preguntó de nuevo, entrecerrando los ojos ligeramente, pero permaneciendo indiferente. El principio y, intentó pensar, ¿dónde había estado? El medio. Kiritsugu extendió la mano y tomó su diario, abriéndolo en una página al azar. Nadie más ha visto nunca el contenido de este diario. ¿Eres el primero en leer una sola palabra de él? Comentó, pasando una página lentamente. ¿Tienes sueños? Dijo Sakura en voz baja, haciendo que él levantara la mirada. Sí, lo he hecho, respondió él con suavidad. ¿Tus sueños te dijeron que me rescataras? Sakura lo miró con los ojos muy abiertos. Él debió haber visto algo en su rostro porque sus rasgos se suavizaron en algo parecido a la compasión. Algo así, admitió. ¿Estás mintiendo? replicó ella sin rodeos, consiguiendo que él inclinara la cabeza hacia un lado. ¿Puedes decirlo fácilmente? ¿O me estoy volviendo muy malo en mi trabajo o eres muy bueno detectando mentiras? Comentó. Sakura solo se encogió de hombros. ¿Qué te estaba haciendo ese hombre, Souken? Preguntó, endureciendo sus rasgos. Sakura se encogió hacia sí misma y miró a su alrededor para evitar el contacto visual. Es, la magia mató, murmuró, tratando de olvidarse por completo de esos momentos. Nunca le gustó pensar en lo que le estaban haciendo, siempre intentaba reprimir los recuerdos y dejarlo así. ¿La magia de Matou? Repitió, apretando la mandíbula. Debería haberlo matado cuando tuve la oportunidad. Sakura negó con la cabeza. No puedes matarlo, Karija me dijo que Souken ha estado vivo durante Sensen. Frunció el seño, incapaz de recordar o pronunciar lo que Karija había dicho. Siglos. Kiritsugu llenó los espacios en blanco sabiamente. Sakura asintió. 5. Dijo que muchas personas y magos intentaron matar al abuelo, pero nadie pudo hacerlo. Sakura se estremeció cuando Kiritsugu chasqueó los dedos. ¿Cómo logró hacerlo mientras usaba guantes? Era un misterio en sí mismo. No llames a ese monstruo tu abuelo. Es un gusano, no alguien que debería cuidarte. Ella se encogió ante su tono severo, y él pareció darse cuenta del resultado de sus acciones. Has hablado de Karija, visita la mansión muy a menudo. Preguntó Kiritsugu, con tono sereno y controlado. Sakura se contuvo un poco. Por un lado, la había salvado del pozo de gusanos. Por otro, era un enemigo de su supuesta familia. Pero si los mataba a todos, podría volver con Rin. Karija no viene de visita muy a menudo. La última vez que vino fue hace unos días. Souken le dijo a Yakuya que se fuera por un tiempo, eso fue hace dos días, mencionó Sakura sin pensarlo. ¿Yakuya? ¿Es tu hermano? Preguntó Kiritsugu, acomodando algunas almohadas detrás de él para hacer su posición más cómoda. Sakura negó con la cabeza. Él también es mi tío. Karija le dijo que no debería llamarlo tío porque no es pariente mío. A juzgar por la expresión del rostro de Kiritsugu, estaba confundido por las relaciones familiares. Ella no lo ocultó, le tomó un tiempo recordar todos los títulos. ¿Sabes a dónde fue? Preguntó Kiritsugu, con los ojos apagados. Sakura asintió levemente. Escuché a Grasouken decirle a dónde ir. ¿Es una casa pequeña en el lado sintoísta de la ciudad, al noreste? Kiritsugu se rió débilmente. Es un tema bastante amplio. ¿Dijo algún nombre o número? El hombre preguntó. Sakura miró hacia arriba, pensando en el pasado e intentando recordar. ¿1-0-8-60-42? Se preguntó a sí misma, asintiendo poco después. Había estado escuchando la conversación de su tutora. Era un placer culpable secreto suyo y ahora parecía estar dando sus frutos. Kiritsugu debió haber memorizado los números, ya que no los había anotado. ¿Tendré que hacerle una visita? Murmuró, cerrando su diario. ¿Vas a matarlo? No. Preguntó Sakura claramente. Tal vez tenga que hacerlo, sí, admitió. Sakura solo soltó un simple o y miró hacia la ventana. Mientras no estoy, puedes leer mi diario. Solo tengo que comprobar un par de cosas primero. Extendió una mano hacia ella. ¿Puedo ver tu mano? Preguntó. Cuando ella se ofreció, él tomó su mano izquierda y la miró un par de veces. Cuando terminó, murmuró algo en voz baja en un idioma que ella no reconoció y la sorpresa se extendió por su rostro una vez más. Tú eres, comenzó, haciendo una pausa y retirando su mano de la de ella. Ya veo, así es como está jugando con esto. Terminó, hablando para sí mismo. De inmediato, el hombre se puso de pie y se puso el abrigo, ajustándolo y limpiando un poco del polvo y el hollín que lo habían manchado. Sakura aprovechó ese momento para recuperar su diario para poder sostenerlo contra su pecho. Era reconfortante simplemente apretar algo, y él dijo que podía leerlo de todos modos. Souken ha implantado gusanos cresta dentro de tu cuerpo. No sé si pueden oír y entender lo que hemos estado diciendo. Es probable que pueda rastrearte de manera efectiva usando estos insectos, por lo que esta ubicación ya no es segura. Ninguno de ellos está adherido a tus órganos todavía, pero cientos de esas cosas repugnantes están nadando en tu sangre. Se están alimentando de ti, matándote lentamente como a Carilla, explicó Kiritsugu, moviéndose por la habitación como una máquina. Recogió objetos que ella ni siquiera se había dado cuenta de que estaban con ella y los guardó en una bolsa que sacó de debajo de la cama. Sakura se miró a sí misma. ¿Soy un gusano? Preguntó, tocándose la piel como si fuera una entidad extraña. ¿Realmente había un enjambre de esos gusanos retorciéndose dentro de ella en ese momento? ¿Cómo podrías sacarlos? No, eres solo una niña. Solo tienes gusanos dentro del cuerpo. Tenemos que sacarlos. Hablaba con un tono apresurado y parecía casi nervioso. ¿Dolerá? No te voy a mentir, no lo sé con seguridad, admitió, haciéndola hacer pucheros. ¿A dónde vamos? Preguntó ella, moviéndose hacia el borde de la cama y saltando al suelo. Te llevaré con otra persona que podrá llevarte con un hombre que se ocupará adecuadamente de tu aflicción. No puedo ir debido a... Eventos anteriores. Ponte los zapatos, ordenó, colocando un par de zapatos negros sencillos cerca de la alfombra de entrada. Ella hizo lo que le pidió y se dio la vuelta para ver al hombre que se guardaba una especie de pistola en el abrigo. Tengo que... Kiritsugula miró, examinando su rostro por un segundo antes de asentir lentamente. Se arrodilló a su altura y le ofreció su mano nuevamente. Sí, lo haremos. Si no te ayudamos, Souken puede encontrarte y llevarte de regreso a ese pozo. Tienes que confiar en mí, ¿de acuerdo? Preguntó, empujando su mano hacia ella. Cuando ella colocó su pequeña mano en la de él, la apretó con seguridad. Puedes llamarme Kiritsugula, tengo la sensación de que vas a ser muy importante. Dijo con una sonrisa genuina. O a ver, tienes una visita. Gritó el abuelo desde abajo. El joven había estado realizando algunos ejercicios de detección de magia, para ver si podía triangular las bases de otros maestros usando las firmas de los sirvientes. Usando su propia casa como grupo de control, probó muestras del aire, el suelo y el agua para ver si aparecían señales de maná de los sirvientes. Desafortunadamente, había pasado demasiado tiempo viendo a Reader jugar un videojuego como para poder hacer un trabajo sustancial. La llamada que le hacían desde abajo lo sorprendió. El sol se había puesto en el horizonte y había empezado a llover. ¿Quién preguntaría por él en un momento como ese? Un segundo. Gritó, mirando a Reader. Los dos tenían una expresión de curiosidad. El sirviente detuvo el juego y se desmaterializó, siguiendo a su amo por encima del hombro. Bajo las escaleras, atravesó la cocina, donde les dirigió a sus abuelos una mirada extraña que todos le devolvieron, y llegó a la puerta. La lluvia había empezado a recier rápidamente y podía oírla comenzar a golpear contra el techo. Guaber abrió la puerta y vio una figura negra con la cabeza gacha. La lluvia le había mojado el cabello, que le cubría la cara y goteaba al suelo. Era un hombre bastante ancho, con una gabardina que se le envolvía en la cabeza. Estoy pidiendo mi favor, dijo, confundiendo al joven mago. Nunca había visto a ese hombre antes, ¿a qué favor se refería? ¿Qué estás? Se interrumpió, con los ojos muy abiertos cuando la figura abrió su abrigo y reveló a una niñita. Había estado usando su cuerpo para protegerla de la lluvia. Necesita ver a Risa y Cotomine, él sabrá cómo ayudarla, continuó la figura. En su mente, la voz resonante de Rider habló. Ese es el maestro de saber. No creo que quiera saber cuánto tiempo ha sabido que vivimos aquí. O a ver se quedó sin palabras, con la boca abierta y los ojos muy abiertos. Chico, tienes que tomar una decisión. ¿Lo ayudas en base a nuestro acuerdo anterior o lo traicionas y reclamas dos sellos de mando adicionales? Cada decisión tenía sus méritos. Por un lado, el acuerdo probablemente había sido lo único que lo mantenía con vida hasta ahora. Se había hecho en los muelles cuando nadie había estado cerca para invadir su discusión. A través de un código que Rider interpretó, saber le ofreció la oportunidad de trabajar juntos. En ese momento, Waber había pensado que era una conversación simple, pero las palabras intercambiadas, cuando Rider las desglosó, revelaron el supuesto contrato. Era obvio que el maestro de saber sabía mucho más sobre él que viceversa. ¿Cuántas veces este hombre había planeado un tiro en su cabeza solo para darse la vuelta en el último segundo? ¿Qué le pasa? Decidió preguntar, tratando de reunir más información antes de comprometerse de una manera u otra. Los Matou la tomaron y le implantaron gusanos cresta dentro de su cuerpo, ¿lo sabes? Gusanos cresta, no puedes hablar en serio, eso significa que quienquiera que estés tratando de esconderla sabe dónde está. Soltó Waber, mirando a su alrededor por instinto. La última vez que se vieron gusanos cresta, fue hace más de 300 años por alguien llamado Solgen Makiri. Fue uno de los fundadores que creó la guerra del Grial, pero ha estado muerto durante siglos. Waber estaba mirando a la niña que parecía bastante vacía por dentro. No era como si las luces estuvieran encendidas pero no hubiera nadie en casa, más bien como si las luces estuvieran apagadas y alguien se estuviera escondiendo adentro. ¿Cómo sabes tanto de esto? Preguntó el hombre, alborotando pasivamente el cabello de la muchacha que tenía frente a él. Ella apenas parecía reconocer el acto. Cuando estaba investigando la guerra del Grial antes de invocar a mi sirviente, descubrí los orígenes. Esencialmente, es un ritual masivo creado por tres familias, deberías estar familiarizado con una. Los clanes Makiri, Tosaka y Insvern trabajaron en conjunto para desarrollar el sistema bajo el cual luchamos. Cuando investigué más, encontré nombres específicos. Solgen Makiri, Nagato Tosaka y Justeazelis Richbone e Insvern. Aparentemente eran amigos entre sí hasta que la avaricia los separó y comenzó esta competencia. No pude encontrar mucho después de eso. Todas las grabaciones fueron quemadas o destrozadas, relató a ver sabiamente, obteniendo una firme falta de respuesta de la figura oscura. Estás más informado de lo que creía, afirmó. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Gritó a ver a la defensiva. La niña miró a los dos, curiosa por saber a qué se debía tanto alboroto. ¿Vas a ayudar a la niña o no? Preguntó simplemente. Ni siquiera vas a decirme tu nombre y quieres que arriesgue mi cuello para salvar a una chica de una de las familias fundadoras. Preguntó a ver, resoplando por el cansancio. Los nombres no tienen nada que ver con esto, interrumpió Kiritsugu. Cuanto más tiempo estemos aquí, más fácil será para quien use estos gusanos cresta descubrir dónde resides, señaló, haciendo que el joven británico se estremeciera. Reader se materializó afuera detrás de la figura negra. Entonces será mejor que nos pongamos en movimiento. Gritó con una amplia sonrisa con los ojos cerrados. Deja que Reader decida por él. En un instante, su espada se retiró y se dirigió hacia el cielo. Rueda Gordius. Gritó, y la espada partió el cielo de un tajo. Los relámpagos crepitaron y el sonido de los toros llenó el aire. Un carro de guerrero y madera voló desde el cielo, llevado por dos toros adornados con amor en carmesí oro. Aguaber le resultó familiar en ese momento, pero la belleza de la misma aún era algo para maravillarse. Riese y se puede encontrar en los restos de la iglesia, muéstrale a la niña, él sabrá qué hacer, aseguró el maestro de saber, mirando hacia Aguaber. Este extraño hombre parecía haber sido arrastrado a través del infierno, dos veces. Unas profundas y oscuras bolsas surcaban sus ojos negros. Los signos de una barba incipiente cubrían su mandíbula. Pensándolo bien, incluso su cabello parecía desaliñado. Había zonas quemadas, faltaban secciones y parecía estar muy mal cortado. Los mechones de cabello negro sobre su rostro salpicado por la lluvia revelaban que también estaba perdiendo ese cabello. Aunque descortés, Waber hizo una mueca involuntariamente. Se dio la vuelta y agarró un paraguas que había en la entrada. Abuelo, me voy un rato. Gritó, y recibió una respuesta desde adentro. La abuela le indicó que se pusiera un abrigo para no resfriarse. Waber abrió el paraguas y se lo entregó a la pequeña niña, quien lo tomó mientras Kiritsugu se alejaba. Se la entregaré a Risei, supongo que la quieres de vuelta después de que haya hecho su trabajo, preguntó a Waber, recibiendo un asentimiento severo del maestro de saber. Está bien, ella estará aquí. ¿Hay alguna manera de que pueda comunicarme contigo? Iré a verte, lo sabré cuando ella regrese, aseguró, asustando aún más a Waber. ¿Qué más podía decir? Si se negaba o hacía algo ahora, seguramente sería puesto en la mira de ese hombre. Waber escuchó lo que había dicho el supervisor. Este hombre de negro no tenía reparos en demoler una iglesia usando explosivos pesados solo para eliminar a un maestro. Probablemente él también fue quien mató a el mello y Waber no quería saber cómo lo hizo. Cainet era engreído y arrogante, pero su eficiencia en la hechicería era definitivamente potente. Haré lo que me pidas, pero no más favores. La próxima vez que te vea, no dudaré en matarte por esos sellos de comando. Declaró el británico, recibiendo un bufido del hombre. ¿Era porque no creía que Waber pudiera matarlo? Está bien. No espero nada más, dijo, y dio un paso al costado del camino para marcharse. Waber lo observó mientras se alejaba, curioso por la verdadera naturaleza del hombre. Había matado sin piedad a dos hombres él solo, era el objetivo especificado y había una recompensa literal por su cabeza, pero se tomó un tiempo para ayudar a una niñita destrozada. Waber le ofreció la mano a la niña. La condujo hasta el carruaje, donde Rieder la levantó y la subió. Waber la siguió y se arrodilló cuando estuvo dentro para meter la cabeza por debajo del nivel del paraguas que llevaba la niña. ¿Cómo te llamas, cariño? Preguntó, y la niña lo miró con ojos desorbitados. Bien, probablemente no hables inglés, dijo, dándose una palmada en la frente. De repente, Rieder intervino. Niña, ¿cómo te llamas? Mi amo no habla japonés. Un chasquido de las riendas acompañó el final de sus palabras, el carro voló por los aires y giró hacia la iglesia. Los pasajeros apenas parecieron notar que habían prendido el vuelo. Sakura, respondió ella en voz baja. Dile que es un hombre bonito, ordenó a Waber, y su sirviente lo hizo. Sus ojos parecieron brillar un poco antes de que un rubor rosado cubriera sus mejillas y apartara la mirada. Ella habló y Rieder rió con ganas. ¿Kuke dijo? Preguntó varias veces mientras su sirviente seguía riendo. Finalmente, se calmó y se secó las lágrimas de la cara que le provocaba la emoción. Dijo, ¿no eres un poco mayor para andar detrás de chicas tan jóvenes como ella? La risa se reanudó mientras el rostro de Waber se ponía de un rojo brillante. D dile que no es así. No soy una especie de... Oye, ¿no me crees? Gritó, poniéndose de pie y golpeando sus puños contra la espalda de Rieder mientras continuaba riendo. Todo por lo que había trabajado en Fuyuki había quedado destruido, debido a sus propios errores. No había nadie más a quien culpar, por supuesto. No podía culpar al perpetrador, no podía culpar a sus amigos o familia. Simplemente había subestimado a la competencia. Kari ya llegó. Era evidente que se había tomado su tiempo para llegar. ¿Sakura está bien? Preguntó tan pronto como pudo. Qué inútil, un hombre al borde de la muerte preocupado por la vida de una estúpida chica de otra familia. ¿Cómo podía alguien tan idiota ser parte de la familia Matou? Qué potencial desperdiciado. No, ella no es un ignorante inútil. Mientras intentabas averiguar la mejor manera de atacar la mansión Tosaka, alguien secuestró a Sakura y demolió la casa, como es posible que ni siquiera hayas notado con tu limitado sentido de la percepción. Sus palabras eran mordaces, despiadadas, pero completamente ciertas. Una gota de lluvia golpeó a su hijo en la cara. Bastardo, comenzó a decir carilla, apretando los puños y dando un paso adelante. Souken usó su bastón para sacar esa pierna de debajo de él. El hombre, que ya funcionaba a medias, se desplomó sobre su pierna mala y cayó sobre su hombro. Gritó de dolor por el impacto en su costado muerto. Las venas de su cara y cuello se hincharon y se retorcieron. Souken sonrió, su rabia lo mataría, y pronto. Berserker estaba consumiendo demasiado maná. Esto, junto con los gusanos emocionalmente sensibles, limitaba su esperanza de vida a una cuestión de días, posiblemente solo horas. Una vez más, tu ignorancia de la situación conduce a tu caída. Parece ser un tema recurrente. Souken miró hacia los restos aún en llamas de su antigua casa. A lo lejos, las sirenas alertaban de las explosiones que se acercaban. ¿Quién habría esperado que algo tan loco como esto se hiciera a plena luz del día? Secuestro, uso de munición explosiva, vagando directamente a la casa de un mago conocido. Era una locura. Este hombre encajaba mejor con el título de Berserker que el sirviente de Carilla. ¿Quién lo hizo? Carilla toció y se puso de pie, tambaleándose. Su ira apenas estaba bajo control. La lluvia comenzó a repiquetear en las calles y a chisporrotear en el fuego. El maestro de saber, comentó Souken distraídamente. Kiritsugu Emiya, el asesino de magos. ¿Saber estuvo involucrada en esto? ¿Por qué tus gusanos no la detuvieron? Preguntó entre dientes y con la respiración entrecortada. Los gusanos de Souken eran increíblemente efectivos contra las entidades mágicas. Teniendo en cuenta que los sirvientes eran simplemente familiares, sus gusanos podían acabar rápidamente con un sirviente tan poderoso como Sabero Archer. Vino solo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué no lo detuviste? Carilla agarró su cabello ceniciento, tirando hacia arriba con tanta fuerza que arrancó mechones. Al menos tú y yo compartimos una cosa, murmuró Souken. No esperaba tanta fuerza de un hombre sencillo. Tampoco esperaba que usara explosivos y granadas mágicamente mejoradas para debilitar mis fuerzas. Entró y salió en menos de cinco minutos. Apenas movilicé a los gusanos de reserva antes de que se fuera y derrumbara el sótano sobre todos ellos, explicó Souken, mientras observaba una explosión más pequeña que arrojaba algunos escombros hacia el cielo. Su estudio era menos desarrollado y complejo que el de la mayoría de los magos, pero se aferraba a algo bastante volátil. De hecho, había ayudado al maestro de Sabera demoler su propia casa, irónico. ¿Dónde está? Gruñó Karija mientras el odio y la venganza brillaban con más fuerza en sus ojos. Lo destriparé por ponerle un dedo encima a Sakura. El rostro de Souken se iluminó con una sonrisa. Era una sonrisa más propia de una criatura de pesadilla que de un ser humano. Su hijo estaba jugando directamente con sus manos. Tengo una idea mejor. Ayer, el maestro de Saber guardó un gusano en un frasco, continuó, poniendo a prueba la inteligencia de su hijo al ver si podía completar los espacios en blanco. La mirada vacía y enojada que recibió fue suficiente para demostrar que Karija tenía la gran inteligencia de una planta de interior en maceta. Souken suspiró. Puedo usar la ubicación del gusano para determinar la ubicación de su fortaleza. El rostro de Karija pareció suavizarse, aunque solo un poco. ¿No puedes hacer lo mismo por Sakura? Souken negó con la cabeza. Normalmente podría, sin embargo, esos gusanos están dentro de su cuerpo, lo que significa que ya no están bajo mi control inmediato. Si hubiera tenido acceso a mi taller, hizo una pausa y giró la cabeza para mirar la hoguera que crecía constantemente. Podría haberla localizado. Los gusanos que están actualmente dentro de ella no están en sintonía conmigo, ya ves. Tampoco están en posición de interferir directamente con la mente o las acciones de la niña. Afortunadamente, es demasiado joven para que tus gusanos se queden atascados donde no deben, replicó Karija, con furia creciendo en sus ojos. Aunque tenerlos allí habría evitado que la secuestraran, replicó Souken, gruñendo a su irrespetuoso hijo. Cuanto menos influencia tengas sobre ella, mejor, hará que sea más fácil volver a su vida como Tozaka, gruñó Karija, señalando con un dedo acusador a su padre. Souken simplemente soltó un bufido. ¿Quieres recuperarla o no? Preguntó simplemente. Dime a dónde ir, respondió Karija casi al instante, con los ojos encendidos por la furia. Souken solo pudo sonreír. Karija moriría atacando la casa de Saber, pero eso era precisamente lo que Souken quería. Mailla, Irisviel. Un sirviente está llegando. Gritó Saber, y su armadura y su arma aparecieron al instante. En medio de un resplandor plateado y azul, se dirigió a la puerta principal. Mailla levantó la cabeza de golpe después de la siesta que estaba tomando. Esas conmociones cerebrales le habrían dado una sensación de inquietud como ninguna otra. Corran, interfieran, saquen a la sirvienta de la casa. Gritó la asesina, moviéndose del escritorio para despertar a la dormida Irisviel. Debemos irnos, estamos bajo ataque. Irí, por favor, la instó, pero la homúnculo no le abrió los ojos. Mailla comprobó su respiración y verificó que todavía estaba viva. Afuera, un grito de esfuerzo antes de una gran explosión sacudió la casa. Se oyeron a lo lejos choques de metal por encima del estruendo. El sapulón de una onda expansiva fue suficiente para asustar a la mujer alemana y despertarla. Mailla, ¿nos están atacando? Sí, tienes que ponerte un abrigo, nos vamos. Pero nuestra casa. Saber alejará la amenaza, garantizar tu seguridad es clave para nuestro éxito, garantizó Mailla, alejándose de Irisviel para agarrar su abrigo. Arrojó el artículo hacia la mujer dormida, moviéndose por la habitación para recoger las dos bolsas que había preparado antes. Kiritsugu previó que esto sucedería después de que el supervisor lo contratara. Toda la documentación importante ha sido empacada. Mailla se echó dos bolsas sobre los hombros. Supuso que Irisviel no podría llevar la suya. Ya veo, ¿a dónde vamos? Preguntó Irisviel, poniéndose el abrigo sobre los delgados hombros, mientras estaba sentada en la cama. Llevaba un pijama más grueso que el del castillo Einsvern, de lino de un blanco puro. Cuando intentó levantarse de la cama, se desplomó en el suelo con un ruido sordo. Se levantó débilmente del suelo, con el rostro aturdido y confuso. ¿Cuál de ellas tenía la conmoción cerebral? Irisviel. Mailla se acercó a ella con cierta alarma, ayudando a la mujer a levantarse antes de optar por simplemente cargarla. Si bien Mailla era una mujer delgada, la condición y el entrenamiento al que la sometió Kiritsugula habían vuelto bastante fuerte, y su resistencia superaba incluso a la de su mentora. Lo siento, susurró Irisviel, con los ojos cerrados y el cuerpo flácido en los brazos del asesino. Estás sucumbiendo al llamado del grial, señaló Mailla secamente. Había un silencioso y premonitorio morirás pronto en sus palabras. La asesina sacó a la mujer de su habitación y la llevó hacia la puerta principal. Afuera, la lluvia comenzó a caer mientras la tarde comenzaba a caer. Estaba oscuro afuera, lo suficiente para ocultar los detalles sutiles. Cada día, mi fuerza se desvanece. No quería admitirlo ante Kiritsuguro saber, pero parece que ya no puedo ocultarlo más. Debes permanecer fuerte, Irisviel. Ten fe en tu marido, aguanta hasta que puedas verlo de nuevo, ordenó Mailla, mirando a su alrededor para asegurarse de que estuvieran a salvo mientras las dos salían a la calle. Llovía a cántaros y Mailla tembló cuando el agua fría le empapó la ropa. Irisviel estaría bien en general, su abrigo repelería el agua mucho mejor que el traje de Mailla. Detrás, a lo lejos, se escuchó una gran explosión, seguida de varios cientos de disparos. A mitad de la calle, Mailla se detuvo. Había un hombre más adelante, apoyado pesadamente sobre un costado. Se produjo un momento de silencio mientras los dos se miraban fijamente. ¿Por qué dejaste que capturara a Sakura? Preguntó con voz entrecortada. ¿Quién era Sakura? Mailla no se molestó en preguntar. Debía ser Kariya Matou, su silueta no coincidía con la de ninguno de los otros maestros. Si era él, lo más probable es que estuviera trastornado en ese momento. Agarrar y tratar de contener a Berserker le haría eso a un hombre. Mailla estaba en una ligera desventaja, no podía contraatacar con bolsas en su espalda y una mujer en sus brazos. Su única opción era correr, pero un repentino zumbido le reveló que esa tampoco era una opción. Desde adelante, vino un enjambre de insectos que se reunieron en una nube oscura. La mente de Mailla intentó idear un plan que asegurara la supervivencia de ambas. Hasta el momento, nada había funcionado. Mailla se arrodilló y depositó suavemente a la dormida Iris Biel en el camino. ¿Qué razón tienes para atacar a dos chicas? ¿Qué propósito tiene atacar a la familia de un maestro? Maldito hipócrita. Espetó. El hombre parecía estar a un paso de la muerte, con una voz ronca y forzada, pero aún llena de emoción. ¿De qué estás hablando? Preguntó Mailla, de pie desafiante en medio de la calle, preparada para agarrar su arma en cualquier momento. El maestro de saber entró directamente en la casa de mi padre. Robó a una niña de adentro y lo hizo estallar todo mientras se iba, resumió Carilla. Ciertamente sonaba como Kiritsugu. Era conocido por realizar trucos audaces. Debió haber tenido una buena razón para secuestrar a la niña. Ella podía hacerse la tonta y ver qué pasaba, o podía excomulgar y condenar a las acciones de Kiritsugu para intentar unirse a su lado. Nunca lo supe. Kiritsugu nos dejó poco después del mensaje del supervisor. Incluso llegó al punto de intentar matar a su esposa con veneno antes de huir. Ella tiene suerte de que haya podido detenerlo, reveló Mailla, mintiendo para salvar su vida. Si pudiera estar segura de que un ataque la atacaría, no necesitaría hacer todas esas conversaciones sin sentido. ¿Estás diciendo que no sabes nada sobre esto? Preguntó Carilla, con una voz más suave que antes. Se llevó una mano a la cabeza y la sacudió con fuerza como para librarse de sus pensamientos. No importa, él se preocupó por ti en algún momento, tal vez tu muerte le haga darse cuenta de lo ignorante que es, ahora vete. Gritó, lanzando una mano hacia adelante. Las manos de Mailla se dirigieron a su cinturón y sacaron dos pistolas, que no coincidían, que dispararon en cuanto las levantaron. Aunque su precisión estaba lejos de ser perfecta, los bichos que estaban detrás de él se movieron para bloquear las balas con sus propios cuerpos. Cuando se gastaron todas las balas de ambos cargadores, se acercó a las bolsas que llevaba a la espalda para sacar una Mac-10. Se la había robado a un miembro de la Yakuza, que había sido demasiado entrometido en 1993. Las armas sin marcar cómo está eran buenos hallazgos, sin importar lo que dijeran los demás. Con una cadencia de fuego mucho mayor, los bichos no pudieron seguir el ritmo de la descarga, y Carilla saltó al suelo para evitar ser alcanzado por balas perdidas. Sus acciones estaban ganando tiempo, pero solo un lanzallamas podría mantener a raya a los insectos de manera efectiva. Iris Biel podía realizar magia de fuego, pero estaba inconsciente. Si Kiritsugu estuviera aquí, sabría qué hacer. Podría salir de esto fácilmente. Pero, Mai ya sabía exactamente lo que tenía que hacer. La pistola que tenía en las manos se vació y ella, por sí sola, se quitó las bolsas de los hombros. Los insectos se estaban reagrupando, no tendría mucho tiempo para actuar, segundos como máximo. Abrió la cremallera de una bolsa, y sacó dos granadas de alto poder explosivo de su interior. Con una ligera contorsión de los dedos, ambas clavijas se soltaron simultáneamente. Mai ya comenzó a correr directamente hacia el hombre que aún se recuperaba, esquivando insectos y golpeando a algunos para acercarse a Carilla. Una baba negra cubrió sus puños de los insectos, que quemó contra su piel como un ácido débil. Cuando estaba a una docena de pies, un enjambre más grande voló directamente hacia ella. Solo tenía una opción. Reuniendo toda la fuerza que pudo, la asesina se lanzó directamente a través del enjambre, expandiendo sus dedos en parte en el proceso, para liberar ambas cucharas de las granadas. La velocidad de su inmersión le permitió atravesar la nube de insectos, y con un grito de dolor aterrizó sobre Carilla. Las alas de cada insecto eran como cuchillas individuales. Básicamente, Mai ya acababa de saltar directamente a través de un manojo de alambre de púas que, además, tenía dientes. De la cabeza a los pies, su cuerpo estaba lacerado con cortes y mordeduras que comenzaron a sangrar profusamente. Solo con la pérdida de sangre, no duraría más de una hora. La asesina rodeó con sus brazos el cuello del hombre, y sintió que algo se abultaba contra ella desde debajo de su piel. Estaba disgustada, pero no permitió que eso interrumpiera sus movimientos. N no. Gruñó, intentando liberar sus brazos con uno de los suyos. Es esa cura. Gritó, con la voz llena de pesar y dolor. Mai ya colocó sus manos, que todavía sostenían granadas activas, junto a su cabeza, presionando el frío acero contra sus sienes mientras usaba su peso y sus piernas para evitar que se retorciera. Levantó la cabeza, verificando que los insectos no la iban a destrozar. Eventualmente lo harían, pero para entonces sería demasiado tarde. A lo lejos, vio que algo se movía. Era Kiritsugu. Probablemente había llegado después de que Saber se enfrentara a Berserker. La estaba mirando, con los ojos vidriosos y la boca abierta como si no pudiera creer lo que estaba viendo. No lloró, al menos ella estaba agradecida por eso. Ella no valía sus lágrimas. Hizo todo lo posible por darle una sonrisa genuina, feliz de haberlo podido ayudar en esta vida, con la esperanza de poder hacerlo de nuevo en otra. Gracias, sí. El asesino de Magus solo podía observar. Maiya se estaba suicidando para eliminar al maestro de Berserker, todo para mantenerlo alejado de Iri. Saber había informado a Kiritsugu al mismo tiempo que Maiya, pero su distancia en la residencia o haberlo había retrasado hasta ahora. Llegó para verla luchar con Kariya, que estaba medio muerta. Si hubiera estado en el hotel, si no hubiera tenido que entregar a Sakura, habría estado aquí antes. El breve momento de contacto visual compartió más palabras de las que sus bocas podrían haber compartido. Arrepentimiento, tristeza, agradecimiento, satisfacción, felicidad. Ella estaba completando su objetivo en la vida, el objetivo que decidió después de ser salvada. Él nunca la había dirigido a su línea de trabajo. Ni una sola vez le había sugerido que se convirtiera en una asesina. Mientras decidía qué hacer con ella, ella misma lo sugirió. Era una esclava sexual, comprada en un país asiático y enviada a Estambul. La había rescatado después de desmantelar la operación de tráfico masivo que se estaba volviendo ambiciosa. Ella era la única a la que no habían logrado asesinar antes de que pudiera matarlos a todos. De pie en la puerta de la celda, se recordó a sí mismo cuando era joven, cuando Natalia se cruzó con él en la isla Alimango. Ella le había dado una segunda oportunidad, se había preocupado por él y, cuando fue el momento adecuado, él había hecho lo que ella no pudo. Tal vez ella haría lo mismo. Mai ya no tenía recuerdos de su vida anterior, Kiritsugu en realidad le había dado el nombre y había tratado de discernir de dónde venía, quién podría haber sido su familia. Kiritsugu había encontrado el recibo de su compra, aunque hizo poco para humanizarla realmente. Ella fue soldado en un ejército en un momento dado. Lamentablemente, la gente de su propio país la había dejado de lado, la había maltratado y violado. Fue capturada por un grupo conocido como los Outreaders y a partir de ahí se desató la red de trata de personas. Los dos trabajaron para cubrir las debilidades del otro. Si bien Kiritsugu tenía las habilidades y la experiencia, su humanidad impedía algunas acciones, ocasionalmente. Mai ya carecía de habilidades y experiencia, pero su total ausencia de humanidad, vacía de emociones, le permitió comprometerse y convencer a Kiritsugu para que llevara a cabo actos despreciables. Ahora, la chica a la que había salvado, la mujer a la que había entrenado, la amiga con la que había trabajado y a la que le había confesado sus secretos, como Irisbiel, era un lío de partes del cuerpo y niebla roja. Ella estaba resuelta hasta el final y el rostro que le había dado parecía estar en paz. Podía encontrar un poco de alivio en eso. Kiritsugu apretó la mandíbula. Se habría puesto en contacto con Saber, si no hubiera decidido que hacerlo probablemente la distraría. En cambio, saltó de su posición y caminó por la calle hacia la escena. Caster había mentido, Caster le había dicho directamente a la cara que Mai ya siempre viviría. ¿Podría ese sirviente haber sido más cruel? Infundiéndole esperanza solo para que pudiera ser despojada de ella. El propio Kiritsugu ni siquiera era tan despiadado. Se detuvo ante los dos cuerpos mutilados. Cuando Kai ya murió, los insectos habían explotado o habían salido volando hacia la noche. Pateó los dos cadáveres y buscó en los bolsillos de su ex asistente. Sacó sus pistolas, la billetera que le había dado y algo interesante. Puede que no fuera nada para un observador común, pero Kiritsugu sacó una pieza de metal de forma extraña. Estaba pulida con cariño, pero su superficie estaba llena de cicatrices y desgaste. La hizo girar lentamente en sus guantes. Era un martillo. No la herramienta, sino la parte de un arma. Kiritsugu lo reconoció como específicamente para su contender. Años atrás, había pensado que lo había perdido y simplemente había pedido otro. Saber que ella lo había conservado todo este tiempo, se guardó todo lo que había cogido en los bolsillos, agitando la mano para prender fuego a los dos cuerpos. Los tipos de llamas de cada cuerpo eran diferentes. Llamas azules, sin humo ni olor envolvieron al ex asesino. La lluvia no chisporroteó al golpear estas llamas, pero sí al tocar las llamas anaranjadas, calientes y brillantes que rápidamente carbonizaron al usuario del gusano. Se elevaba hacia el cielo un humo negro espeso que tenía un olor indescriptible. Una despedida pacífica, en comparación con una espantosa exhibición de ira. Kiritsugu dejó que los dos cadáveres se quemaran, recogiendo las bolsas desechadas antes de recoger a su esposa dormida. Estaba mucho más fría de lo que recordaba, pero eso podría haber sido por la lluvia. Su respiración se hacía entrecortada y sus ojos revoloteaban bajo los párpados. Sin duda era obra del guial. Era hora de trasladarla a su lugar de descanso final. Eso significaba que tendría que despedirse. Estaba preparado para perder a dos personas que le importaban tan repentinamente. El asesino de magos cerró los ojos, inhalando un suspiro tembloroso para calmar sus nervios. No más preguntas, su camino todavía estaba despejado. Una explosión en la distancia le hizo girar la cabeza brevemente. Se había originado desde el suroeste. Kiritsugu sólo podía adivinar qué saber, se dirigía hacia el área abierta cerca del templor judo. Estar al descubierto eliminaría la cantidad de material que Berserker podría conseguir, su potencial disminuiría drásticamente. Mai ya había dejado el coche a un par de casas de distancia, en un callejón desde donde no se veía su posición. Kiritsugu empezó a caminar por la calle, haciendo todo lo posible por mantener a su esposa seca bajo la lluvia. Decidió empezar a trotar, tratando de reducir aún más su exposición. Llegó al coche y colocó a su esposa dentro con cuidado antes de acomodarse para conducir. El coche arrancó y emprendió un rápido viaje nocturno hacia el centro cívico de Fuyuki, al otro lado de la ciudad. Tendría que asegurar y preparar la zona él solo. Con suerte, no habría más interferencias esa noche, aunque tenía la sensación de que acababa de gafarse a sí mismo. Saber apretó los dientes y cerró la espada contra un trozo de tubería. ¿Qué clase de caballero lucha con simples objetos recogidos del suelo? Resopló, forzando a sus brazos a extenderse para desequilibrar a la bestia negra que era Berserker. Sus brazos se retorcieron después de la parada. Su espada intentó alcanzar a su oponente por el hombro. Él era más rápido que ella, eso no se podía negar. Él saltó para esquivar el ataque, pero volvió a atacar una vez que su espada bajó y sus pies encontraron apoyo en la tierra de abajo. Le entregó la gran sección de tubería ennegrecida y se acercó a ella, girando y contorsionando su cuerpo para acelerar el arma aún más. Incapaz de alejarse, simplemente siguió el impacto para disminuir el daño. Con un crujido brutal, recibió un golpe en el costado del pecho. Voló más lejos de la ciudad, haciendo muecas de dolor mientras rodaba para recuperarse. El caballero estaba sobre ella mientras estaba de pie, asestando varios golpes que ella bloqueó puramente por instinto. A Arrur. Gritó, implacable en sus ataques cortantes. Saber simplemente apretó los dientes e intentó seguir el ritmo, pero apenas lo logró. Continuó retrocediendo, adentrándose cada vez más en el área menos desarrollada que rodeaba el templor judo. No había nada aquí que Berserker pudiera usar contra ella. Antes, tenía que preocuparse de que él tomara un auto y lo usara en combate. Berserker había usado un arma de gran calibre contra ella al comienzo de su pelea. Disparó rondas a una velocidad y ritmo increíbles, usando múltiples cañones giratorios para lograr esta hazaña. Cada bala había sido absolutamente mortal. Estaban en otro nivel completamente en comparación con las balas de Kiritsugu. La diferencia era como la que hay entre una bala de pistola y una bala de tanque. Los dos caballeros volvieron a enfrentarse entre sí, y chispas de color carmesí, azul y dorado iluminaron sus rostros. ¿Por qué me guardas tanto rencor, caballero? Tus golpes están llenos de odio, tus acciones de ira. Berserker o no, en algún momento fuiste orgulloso. ¿Qué he hecho para menospreciarte? Saber estaba tratando de razonar con un caballero loco, tal vez ella era la loca aquí. En su mente, sabía que sus palabras eran inútiles, pero deseaba respuestas. El caballero gritó con más rabia mientras reanudaba su ataque. Esta vez fue más descuidado, ella podía ver un fallo en sus movimientos. Cuando hacía golpes de revés, la empuñadura de su pipa se arrastraba lo suficiente como para dejarlo expuesto. Saber se lanzó hacia atrás, deteniendo un golpe para obligarlo a hacer un golpe de revés, en caso de que continuara su ataque. El caballero tropezó con su trampa y se balanceó como se esperaba, y Saber respondió con un ataque. Su espada golpeó precisamente donde ella quería, pero sus ojos se abrieron cuando el caballero agarró la espada invisible antes de que pudiera encontrar apoyo. Un pulso de energía fluyó a través de la espada y hacia Saber. El poder detrás de ella la obligó a apretar los dientes y cerrar un ojo. El aire alrededor de la espada vaciló con incertidumbre antes de que explotara hacia afuera violentamente. Un oro brillante brilló por un segundo antes de que el brillo se desvaneciera y comenzara a oscurecerse. Saber no podía creer lo que veía. La capacidad de corrupción de este sirviente era tan grande que estaba convirtiendo un artefacto de los Fae. ¿Podía ver su espada? La ira por la mancha que había sufrido su preciada espada la invadió. Liberó su mano derecha enguantada de la empuñadura de su arma, echó el puño hacia atrás y golpeó al caballero en el casco. La fuerza innata que tenía en su interior, junto con una explosión de mana elevada, arrojó al sirviente hacia atrás y lo hizo caer. Puede que se haya enfadado demasiado. Había una cantidad absurda de fuerza detrás de ese golpe, Saber estaba realmente sorprendida de que Berserger hubiera conservado la cabeza. Por la forma en que se agarraba la cara de espaldas a ella, probablemente le había destrozado el casco. Excalibur parpadeó, como una luz que estaba a punto de apagarse. Agarrando su espada con ambas manos, Saber bombeó una cantidad absurda de maná de reserva en el arma. El brillo volvió a ser como el del sol y algo más. Había vuelto al brillo con el que estaba familiarizada. Saber dejó escapar un suspiro de alivio, agradecida de que no se hubiera manchado. Berserger se puso de pie y se crujió el cuello, girándose para mirar a Saber, quien rápidamente tomó la apariencia de un fantasma al ver el rostro parcialmente revelado de Berserger. No. A Artur, gruñó. Era, él era, ella había. Era Lancelot. Podía reconocer ese rostro en cualquier parte. Parecía viejo y le recordaba a un animal hambriento y enjaulado. Demaclado, con ojos oscuros y hundidos y dientes afilados. Eso explicaba por qué estaba tan concentrado en ella, explicaba cómo podía combatirla como si conociera cada uno de sus movimientos, era así como podía manipular una espada tan poderosa como Excalibur. A Rondeligt. Aulló Berserger, levantando su mano abierta hacia el cielo. De repente, una hoja de color púrpura oscuro se formó en su agarre, los restos de su casco que quedaban se desprendieron y sus rasgos definitorios se revelaron con más claridad. Su armadura ya no estaba envuelta en un vacío negro como la tinta, se había aclarado y permitió que los intrincados grabados se bañaran con la luz de la luna y la lluvia. El miedo se apoderó de las entrañas de saber. Tendría que luchar y matar a su amiga, que resultó ser alguien a quien realmente temía en combate. Rondeligt era una espada que conocía muy bien. Era una hermana de Excalibur, solo que mejor en todos los sentidos. Era bien sabido que Lancelot era mejor que ella en combate. Con Rondeligt, sus habilidades la superaban de la misma manera, que un auto era más rápido que un perro. Como si los niveles desequilibrados de poder no fueran suficientes, Rondeligt tenía una habilidad natural antidragón. Cada golpe contra ella causaba daño, sin importar dónde golpeara. El dragón dentro de ella gritó para huir, aunque su entrenamiento como caballero le ordenaba terminar esta pelea. Lancelot, ¿por qué? ¿Qué te ha llevado a odiar tanto? Preguntó saber en voz baja, sin apenas notar las lágrimas que comenzaban a deslizarse de sus ojos. El centro cívico estaba como él esperaba, vacío. Cada paso resonaba por las habitaciones y los pasillos, añadiendole un aire inquietante al edificio. Kiritsugu subió los escalones de madera hasta el escenario principal, y sentó a su esposa en una gran mesa justo en el centro. Hasta donde él sabía, se suponía que se trataba de una sala tipo auditorio musical. Estaba en el segundo piso, ya que el primer piso y el sotano estaban en un estado de deconstrucción y carecían de casi todo. Kiritsugu se arrodilló y apartó el cabello mojado del rostro de Iri. Tres sirvientes, al menos todavía estás aquí, murmuró, pasando el pulgar por debajo de su ojo, para limpiar una gota de lluvia. Inclinó la cabeza hacia abajo para presionarla contra la superficie fría en la que ella yacía, cerró los ojos y respiró profundamente para controlarse. ¡Pu! Una voz llegó a sus oídos y levantó la cabeza con esperanza. Unos ojos carmesíes lo miraron con frialdad. Estaban apagados, carecían de su brillo y alegría habituales. ¿Crees que me iré sin despedirme? Servió entre dientes, aunque se convirtió en una tos débil. Levantó temblorosamente una mano que Kiritsugu agarró y apretó con fuerza. Iri, se atragantó, mirándola a los ojos sin esperanza. ¿Qué podía decir? Nunca había sido bueno con las despedidas y, ciertamente, tampoco con las pérdidas. Siempre había tanto que decir, pero no había tiempo ni motivos para decirlo. Lo siento, dijo, era lo único que se le venía a la mente. ¿Para qué? Preguntó ella parpadeando lentamente. En realidad no lo sabía sus emociones estaban en tal estado de confusión que lo único que podía sentir era tristeza y desesperación. Yo trató de hablar pero falló nuevamente. ¿Está bien Mailla? Susurró. Kiritsugu hizo una pausa, no había razón para preocuparla en ese momento. Sí, ella mató a Kariya Matou. Llegué allí cuando terminó el trabajo. Mintió. Su mano presionó ligeramente contra la suya. Si no hubiera estado prestando atención, se habría perdido la ligera presión. Siguió hacia donde ella empujaba, llevando su mano hacia su rostro. Cuando su piel tocó la de él, cerró los ojos y las lágrimas se colaron involuntariamente por las grietas. Este es mi destino, sabíamos que iba a venir. Lo has hecho muy bien, la consoló, llorando también. Cuida de Iria, ella necesita que seas fuerte. No te culpes por muertes que no puedes detener, Iri logró decir. Kiritsugu la miró a los ojos, la luz detrás de ellos se estaba desvaneciendo, su cuerpo se estaba resbalando. Fue una muerte lenta y pacífica que esperaba que no fuera dolorosa. Kiritsugu siguió sosteniendo su mano mientras caía flácida, colocando suavemente ambas manos sobre su pecho para que pudiera acostarse en paz. Lloró libremente ahora, sin permitirse derrumbarse en un desastre de sollozos, sino dejando que las lágrimas fluyeran naturalmente. Su esposa había sucumbido al Grial. Él esperaba que ella pudiera sobrevivir a la energía de tres sirvientes, pero el tiempo prolongado que pasó luchando contra el Grial debió haber desgastado su resistencia. Algo burbujeó en su garganta, un grito de angustia. Kiritsugu se obligó a contenerlo, haciendo todo lo posible por mantener sus emociones bajo control. Había tanto contenido en su interior, tanto que necesitaba liberar. La última vez que se había derrumbado en lágrimas y le había gritado al mundo había sido en un barco, en el puerto, sosteniendo un aguijón. Un sonido gutural surgió de su garganta. Un ruido lleno de dolor y angustia que rebotó a través del auditorio acústicamente perfeccionado. Su propio grito volvió a él varias veces y permaneció incluso después de que el asesino de magos hubiera terminado. Su cabeza cayó flácida entre sus brazos, temblando ocasionalmente por la inutilidad de todo. Una mano se posó sobre su hombro. Probablemente, la de saber. La apretó con firmeza. Kiritsugu golpeó el pedestal con las manos y cerró los ojos lentamente para poder descansar un poco de sus sentidos. Después de casi un minuto de silencio, Kiritsugu sollozó una vez y habló. ¿Verserker está muerto? Preguntó. Saber había acabado rápidamente con el sirviente, debía de haber sido más un ladrido que un mordisco. ¿Cómo lo sé? Dijo una voz masculina áspera. Con la sacudida de la sorpresa recorriéndolo, Kiritsugu se levantó de un salto mientras levantaba el codo para golpear al hablante bajo la mandíbula. Funcionó, y el caster ahora identificado retrocedió dos pasos ante el golpe. Veo que no eres del tipo que se consuela fácilmente, comentó, frotándose la barbilla. En un sirviente, ese golpe probablemente se sintió como un cosquilleo. ¿Qué haces aquí? Grunó, la ira superando a la depresión que lo había consumido. Me aseguro de que las piezas encajen en su lugar, afirmó, llevándose las manos a la espalda. Me mentiste, acusó Kiritsugu, señalando al sirviente. En respuesta, inclinaron la cabeza hacia un lado. Me dijiste que Maiya sobreviviría a la guerra. Por eso, me olvidé de brindarle ayuda porque tenía fe en que estaría bien, admitió, culpándose tanto a sí mismo como el sirviente. Caster solo se rió entre dientes. No tengo idea de qué estás hablando, pero escucharte culparte por algo que se hizo voluntariamente por ti es divertido. Caster dio dos pasos hacia adelante, parándose justo al lado de Irisviel. El hilo de pensamiento de Kiritsugu se estrelló contra una pared, solo un pensamiento dominaba su mente. Aléjate de ella. Grunó como un animal, metiendo la mano en su abrigo y sacando el contender. Caster levantó lentamente ambas manos en señal de rendición y dio dos grandes pasos hacia el punto de partida. ¿Cómo desees? Solo te pido que bajes esa arma como señal de respeto mutuo. Kiritsugu dudó, la pistola tembló ligeramente antes de dejar que el brazo cayera a su costado. Pensó en la situación. Este caster no era el que lo ayudó en sus sueños, este caster parecía más astuto que el caster del sueño. Si el recuerdo de su sueño era preciso, si Kiritsugu quería a este caster muerto, mencionaría a Sakura Matou y a Rintosaka. ¿Qué era tan importante en ellos? ¿Por qué lo haría morir? ¿Quién es Sakura Matou? Soltó, moviendo la boca antes de que su mente decidiera. Tenía que recuperar el control sobre sí mismo. Tenía un trabajo que hacer y promesas que cumplir. Caster se estremeció. ¿Cómo sabes ese nombre? Lo amenazó, con un tono oscuro en su voz. Fue como si hubiera accionado un interruptor. Antes, estaba tranquilo y confiado, pero ahora apenas podía contener la ira. La salvé de un anciano, Kiritsugu dijo la verdad. ¿Qué quieres decir con que la salvé? Simplemente alejándola de él no puede salvarla, gruñó. Sus emociones habían cambiado, sus posiciones cambiaron en un instante. No lo sabía, mintió. Sabía perfectamente que dejarla como estaba no causaría más que problemas. Por eso la había entregado a Risei. Él vendrá por ella, y tus acciones simplemente harán que la torture aún más. La has sentenciado a muerte tú solo. Gritó, temblando de ira. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Sus brazos se extendieron a sus costados y sus manos se apretaron en puños. Exactamente. He determinado cuál es tu punto débil, dijo con sencilles. El rostro de Kiritsugu tenía una rígida neutralidad. Caster emitió un ruido y dejó de temblar. ¿Tú sabes de su condición? Ninguno de los detalles, pero sí. Risei Kotomine se ha hecho cargo de la situación. Volvió a guardar el contender dentro de su abrigo con cautela, dudando de que fuera necesario contra el sirviente ahora. Ni siquiera había hecho nada la primera vez que lo golpeó. Caster se quedó en silencio por un rato, sus hombros se relajaron gradualmente con el tiempo. Eres más ingenioso de lo que jamás podría haber imaginado. Se rió huecamente. Maestro, es hora, afirmó Caster, poniendo nervioso al asesino de magos. Limes estaba aquí. ¿Lo tienes, buen amigo? Oye, Kiritsugu, esta guerra termina esta noche. Tú y yo vamos a luchar aquí arriba, mientras Caster se ocupa de los otros sirvientes. Tenemos a Archer en camino y Rider ha dicho que llegará pronto. Supongo que Saber vendrá después de que derrote a Berserker, así que eso hace, contó el número de sirvientes con los dedos como un niño. Cuatro. Con tres muertos, eso suma siete. Así que sube aquí, bastardo astuto. Kiritsugu levantó la vista. Limes estaba en el segundo nivel del auditorio, una zona alta con senderos estrechos y poco iluminados. Miró a Caster. ¿Y si me niego? Entonces me veré obligado a acelerar la creación del Grial extrayendo sangre. Tal como están las cosas, Iris Biel sigue viva y no es necesario matarla, pero si prefieres ver su cuerpo desfigurado y deshonrado por una mala habilidad con la espada, eres mi invitado, resolvió Caster, encogiéndose de hombros pasivamente. Kiritsugu apretó los dientes. No tenía otra opción, incluso con más de la mitad de los sirvientes restantes, la guerra del Grial concluiría esta noche. Permíteme ayudarte en tus viajes y asegurarme de que no intentes atacar desde las sombras como se sabe que haces. Caster hizo un gesto con un brazo. Espadas de todos los diseños y formas aparecieron de la nada. Se entrelazaron y formaron una suave rampa en pendiente hacia el segundo piso. De repente, las piezas se unieron en su mente. La razón por la que Caster pudo derrotar a Archer tan fácilmente fue porque Archer y Caster tenían fantasmas nobles similares. Ambos podían crear innumerables armas por capricho. Esta habilidad de creación fue la razón por la que tanto Caster como Limes tenían capas defensivas a juego. Como Limes tenía tantos códigos místicos durante su batalla en el Templar Judo. La principal diferencia entre Archer y Caster radicaba en la creación de las armas en sí. Mientras que todas las armas de Archer eran espadas físicas reales, las espadas de Caster se creaban usando maná puro. La única razón por la que Kiritsugu se había dado cuenta de que eran falsas, fue porque había decidido analizar las armas. Kiritsugu miró a Caster, quien los instó a moverse con un gesto. El asesino de magos recorrió el camino de las espadas. Saltó la balaustrada y se giró para encarar a Limes, que saltaba de puntillas con entusiasmo. Ambas manos encuantadas estaban levantadas para luchar. Al mirar hacia el centro del auditorio, Kiritsugu notó que la rampa de espadas había desaparecido y que Caster estaba poniendo su mano sobre la de Irisviel. Kiritsugu quería decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, el ruido de Limes moviéndose hacia él le quitó la atención. Comenzó con un gancho de derecha. Kiritsugu se inclinó hacia atrás, bajo el golpe, las manos se levantaron rápidamente para agarrar el brazo de Limes por el antebrazo y el bíceps. En lugar de tirar, jalar o intentar romper el brazo, Kiritsugu empujó hacia atrás, colocando su pie detrás del tobillo de su oponente. Limes tropezó y cayó hacia atrás al suelo, pero con las reacciones de una serpiente, Limes atrapó la mano de Kiritsugu. Su peso al caer envió al asesino de magos hacia adelante y ambas piernas de Limes se plantaron en el estómago de Kiritsugu. Rodando sobre su hombro para continuar, el hombre enmascarado arrojó a Kiritsugu por el camino. Aterrizó de espaldas, resoplando mientras se levantaba de nuevo. Limes estaba allí de nuevo, enviando una patada giratoria hacia sus hombros. Kiritsugu levantó ambos brazos en cruz, obligando a la pierna de Limes a alejarse. Mientras se recuperaba, Kiritsugu entró en su espacio. Un puñetazo sonó hacia las costillas inferiores. El primer golpe de contacto, haciendo un crujido al chocar. No había sido el sonido de huesos rompiéndose, sino del revestimiento de cerámica en el chaleco de Limes rompiéndose con el impacto. Limes aprovechó ese momento de sorpresa para asestar su propio golpe, golpeando a Kiritsugu en el hígado y haciendo que el asesino de magos cayera de rodillas. No era frecuente que jugara tan sucio, pero la situación lo requería. Haciendo una hueca por el dolor punzante que le produjo un golpe en el hígado, Kiritsugu levantó un brazo para golpear a Limes justo donde le dolía. A diferencia del propio asesino de magos, Limes no se puso una copa. Aullando de dolor, él también cayó de rodillas. Estaban al mismo nivel y en la misma posición desafortunada. Echando la cabeza hacia atrás e invocando el grito de un guerrero, Kiritsugu golpeó su frente contra la máscara de Limes. Su visión se volvió borrosa e instantáneamente su cráneo chilló de dolor, pero la máscara se había roto y la desorientación era claramente evidente. Kiritsugu usó los hombros del otro hombre para ponerse de pie, levantándose y luego moviendo una mano para agarrar el cabello negro que se había revelado cuando su capucha cayó por el cabezazo. Levantó la cabeza del hombre enmascarado hacia atrás, golpeándola contra la balaustrada de piedra justo a su lado. Otro crujido satisfactorio cuando más de la máscara se rompió. Kiritsugu podía ver su frente ahora, no es que fuera mucho en lo que basarse. La sangre de su ataque anterior goteaba sobre el ojo del asesino de magos. Se vio obligado a cerrarlo para detener el dolor abrasador que el aire causaba. Limes aprovechó el momento en que no podía hacer nada para levantarse y golpear al asesino de magos en el camino. Los dos se tambalearon hacia atrás y se detuvieron para recuperar el aliento. Kiritsugu metió la mano en su abrigo y sacó un cuchillo de combate. Limes hizo lo mismo, solo que su espada estaba sacada de la parte posterior de su chaleco. Los dos reunieron simultáneamente su resistencia, tomaron una última bocanada de aire antes de reanudar su diatriba. Usando movimientos entrenados, los dos se empujaron, cortaron y bloquearon como si sus movimientos estuvieran coreografiados. Era casi como si hubieran sido entrenados por la misma persona en combate con espadas, ya que cada uno de sus movimientos contrarrestaba por completo al otro. Una estocada golpeó hacia arriba, un corte de represalia detenido por un antebrazo. Rápidamente se convirtió en una competencia de resistencia, eso fue hasta que Kiritsugu jugó su as. Alteración del tiempo. Doble aceleración. Gritó mentalmente y el tiempo respondió. El siguiente golpe de Kiritsugu fue demasiado rápido para seguirlo en su rutina de espada. Pasó por encima de la guardia de Limes y aterrizó en la parte blanda y desprotegida de su torso. La alteración del tiempo terminó y el hombre enmascarado emitió un grito de satisfacción. La espada había sido colocada más cerca del costado, donde había poca protección. Hijo de puta, maldijo, lanzando su cuchillo hacia arriba. Caster. Gritó. El cuchillo dejó de girar en el aire, apuntó hacia Kiritsugu y disparó. El asesino de magos apenas pudo reaccionar, sorprendido y, como esperaba, se retorció para intentar salir del camino de las armas. No sirvió de nada, la hoja se curvaba para encontrarse con él dondequiera que se moviera. Como si estuviera hecho de papel, el cuchillo le atravesó la parte superior del muslo y siguió adelante. Un gran trozo de carne fue arrancado por la fuerza. Con un sonido metálico, el cuchillo rebotó en la pasarela de piedra y rebotó en algún lugar detrás. Limes agarró el mango del cuchillo de Kiritsugu y lo liberó de un tirón. La sangre brotó de la herida, pero al menos tenía un arma. El asesino de magos luchó por permanecer de pie. Avalon se había agotado hacía mucho tiempo y aún no había estado cerca de saber para que se reabasteciera. Con suerte, ella llegaría pronto o tendría que tomar medidas drásticas. Kiritsugu saltó hacia atrás, usando su pierna sana para absorber la fuerza. Buscó en su abrigo y sacó el contender. Tan pronto como pudo, disparó el arma y dirigió una bala directamente hacia Limes. El hombre enmascarado sólo pudo intentar esquivar. Se abalanzó para encontrarse con la bala austrada, desvió la bala de su posición prevista. En lugar de golpearle el corazón, golpeó su hombro. Desgarró toda la estructura ósea y lo obligó a soltar el cuchillo. Las balas en el torso eran inútiles. La armadura que llevaba Limes estaba diseñada para balas de rifle y Kiritsugu no había mejorado sus balas con tender. Kiritsugu había predicho el intento de evasión y atacó justo donde pretendía. El asesino de magos tampoco se había molestado en usar una bala origen. Se esperaba que lo hiciera, por lo que su eficacia se reduciría. Caster. Limes volvió a hacer señas. Levantó su mano Sanaya pareció un armativo PDW. Una alta cadencia de fuego y balas de rápido movimiento. Los ojos de Kiritsugu se abrieron de par en par. Time Alter. Triple Axel. El canto se escuchó de nuevo. Kiritsugu aceleró su cuerpo y sus procesos a tres veces la velocidad normal. Cada movimiento desgarraba sus músculos y casi lo paralizaba. La regeneración pasiva de Avalon sin saber fue suficiente para mantenerlo con vida. Kiritsugu se acercó a Limes mientras se disparaban las primeras balas. Usó una mano para levantar y alejar el arma, lo que envió una lluvia de balas al auditorio. La conmoción de Limes casi se pudo sentir cuando un puño chocó contra su nariz. El golpe y la sorpresa permitieron que el arma en su mano cayera. Limes chocó contra el suelo sobre su espalda, gimiendo mientras se arrodillaba con un brazo. La máscara carmesí miró profundamente a los ojos de Kiritsugu. Un rostro en blanco mirando a un rostro en blanco. Caster me dijo que perdería. Dijo que podrías vencerme sin importar el escenario. Simplemente eras demasiado avanzado para alguien que no es un mago. Toció, la sangre goteaba de debajo de la máscara. Dijo, Limes gruñó, rodando para poder ponerse de pie. Dijo que eras mejor que yo en todos los sentidos. Nunca le creí. Limes se agarró el bíceps, que todavía sangraba por la herida de bala. Como una hoja al viento, Limes se puso de pie. ¿Quién hubiera pensado que tendría razón, eh? Preguntó Limes retóricamente, tosiendo entre risas. En el templor judo, Caster me dio algunos artefactos que aumentaron mis habilidades en gran medida. Después de lastimar a tu amiga, los dejé. Hizo una pausa para escupir sangre contra su máscara. Pensé que estaban haciendo trampa. Si no puedo ganar por mi cuenta, ¿qué sentido tiene ganar, sabes? Hizo una pausa, tragando saliva con fuerza. Después de lo que he visto aquí, supongo que debería haberlos conservado, sacudió la cabeza. El juego estuvo arreglado desde el principio. Kiritsugu aún no había dejado que su postura flaqueara. Esto podría haber sido una trampa. ¿Cómo podría este hombre no ser un mago? ¿Cómo podría suministrarle maná a Caster si no tenía conocimiento de hechicería? ¿Cómo había convocado al sirviente en primer lugar? Caster era el cerebro, lo admito. Yo solo era, el presentador del concurso. Nunca creé el juego ni las reglas, pero hablé con la multitud. Simplemente encontré las espadas y seguí los pasos del libro. Caster dice que podría haber sido un mago decente, si hubiera practicado en mi juventud. Tosió de nuevo y más sangre goteó de la máscara. Estaba sangrando internamente por la herida del cuchillo. Quería ser como tú. Cuando me enteré de que te estabas metiendo en un extraño espectáculo de magia con héroes muertos, no pude evitarlo. Ahora lo veo, continuó, tambaleándose. Ahora lo veo, tienes que ser un mago para matar a un mago. Tosió con fuerza otra vez y se tambaleó sobre la bala para apoyarse. Es ahora un buen momento para decir que solo me han apuñalado o disparado en esta guerra. Antes de venir aquí, nunca estuve en el frente. Prefería las sombras o no luchar en absoluto. Limes miró a Caster, que estaba arrodillado junto al cuerpo de Iris Viel. ¿Cómo, cómo está, por cierto? Preguntó distante, moviendo la mano sobre su bíceps para apretar el corte en su torso. La sangre lo cubría desde la cadera hacia abajo, había perdido tanta sangre tan rápido. Está muerta, respondió el asesino de magos con sencillez. No se refería a Iris Viel, todos podían ver que se había ido. Estaba hablando de Maiya. Qué pena. Era una mujer guapa, inteligente también. Quizá un poco fría, pero, habría sido una buena pareja, para ti. Guerno, con la pierna temblando antes de que su cuerpo, se desplomara por su propio peso. ¿Cómo llegaste a ser tan poderoso sin magia? Cuestionó Kiritsugu. Entrenamiento, igual que tú, y experiencia, admitió, girándose mientras su cuerpo caía para poder apoyar la espalda contra la barandilla de piedra. Caster Ayudo, al comienzo de la guerra, mejoró mi cuerpo de alguna manera. Me volví más rápido, más fuerte que nunca antes. No fue nada revolucionario como lo que acabas de hacer, pero fue, más allá de los límites humanos, sin duda. Kiritsugu bajó lentamente sus puños. Si Limes estuviera planeando algo más, no sería tan generoso con la información. Limes levantó débilmente su brazo derecho. Caster, con mi último sello de comando, te ordenó que ayudes a Kiritsugu en Illa en sus objetivos. Sobrevive hasta que puedas derrotar Archer. Limes ordenó, sorprendiendo al asesino de magos. Era un último deseo noble, aunque absolutamente inútil para salvar su propio brazo. Permaneció en alto durante unos segundos, luego vaciló y cayó al suelo. Considera mi trabajo. Completado. El cuerpo de Limes se relajó suavemente contra la barandilla. Kiritsugu hizo saltar el mecanismo de ruptura de su contender y recargó otra bala de Springfield. Con cierta precaución, el asesino de magos se arrodilló y le quitó la máscara a Limes. Fue imposible. Limes había sido un simple anagrama. Reordenado, significaba Smile. Smile, como en Smiles, el hombre que Kiritsugu había contratado para observar a Kire y Kotomine años atrás. Kiritsugu había contratado incidentalmente a su propia mayor amenaza al eliminar a otro. Todo el conocimiento que poseía se explicó, las pistas se volvieron obvias. ¿Cómo pudo haber sido tan despistado? Smiles había investigado su historia, su vida, sus fortalezas y debilidades. Llegó preparado para enfrentar una amenaza máxima incluso cuando lo superaban. Fue un esfuerzo respetable. La identidad de Limes era innegable. La larga cicatriz irregular que iba de oreja a oreja, los lados de su cabeza rapados con tejido cicatrizal rosado en diseños intrincados. No había nadie más que pudiera ser tan visiblemente llamativo como Smiles. El contender disparó y su rostro quedó irreconocible. Era mejor asegurar su muerte que tener que atar cabos sueltos en el futuro. Era lo que él hubiera preferido. Te aplaudo, Kiritsugu. Has luchado tan bien y has perdido tanto. Caster habló de repente desde abajo. Sin embargo, es hora de mostrarte cuánto he sufrido, cuánto tenemos en común. Caster ni siquiera se puso de pie. Sostenía la mano de Iris Biel con fuerza y la cabeza agachada. Soy el hueso de mi espada. Sus palabras sonaron de repente. No fueron muy fuertes, pero los oídos de Kiritsugu comenzaron a zumbar y sintió que se iba a desmayar. Su visión se nubló y vaciló con cada sílaba pronunciada. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. La segunda línea de su área la estaba cantando para preparar su noble fantasma. ¿Por qué estaría haciendo eso ahora? No había ningún otro sirviente en la zona. He creado más de mil espadas. Un vaso dentro de su nariz estalló y la sangre comenzó a gotear del orificio. Kiritsugu instintivamente levantó sus manos para cubrirse los oídos. Tal vez si no pudiera escuchar las palabras, su cuerpo no se vería afectado. Sin saber que amaba, esa estrategia no estaba funcionando. Ni tampoco sin saber que lamentaba. Cada célula de su cuerpo gritaba, diciéndole que algo andaba mal, que esto no debería estar sucediendo. Manchas blancas parpadeaban en su visión que se desmoronaba rápidamente. Siempre solo, aunque la salvación espera en la colina de espadas. Kiritsugu se desplomó sobre una rodilla, con el cuerpo temblando como si estuviera teniendo un ataque. Como regalo por la traición y la soledad, Kiritsugu creyó oír brevemente el ruido del metal y la voz de un hombre que expresaba conmoción. Se acercaba la última batalla del área. Kiritsugu se agarró a la bala austrada, esperando que un hechizo de magnitud épica destrozara pronto el centro cívico. Cerró los ojos con fuerza, tratando de controlar las oleadas de náuseas que lo invadieron. Solo me dieron, un limited blade works. Cuando terminó el área, Kiritsugu pudo escuchar el rugido de las llamas. Parecía expandirse en todas direcciones y finalmente pasó completamente sobre él sin ningún calor. La bala austrada que tenía en las garras había desaparecido y la piedra fría bajo sus rodillas había sido reemplazada por arcilla suave. El frío de un edificio vacío en pleno invierno de Japón había sido reemplazado por una brisa cálida y constante. Kiritsugu abrió los ojos y volvió a ver uno de sus sueños. Una tierra extensa de espadas y arcilla con colosales engranajes de acero girando ociosamente en lo alto. A diferencia de su sueño, la brisa que había allí traía consigo una sensación de paz y plenitud. Era la sensación de satisfacción que se obtiene después de que un largo viaje de dificultades llega a un final agradable. A unos 10 metros a su derecha se encontraba la figura dorada de Gilgamesh. HMTH, otro fantasma de mármol de realidad, se burló, cruzando ambos brazos sobre su pecho. Otro, dijo la voz de Caster. Estaba de pie en la cima de una colina llena de innumerables espadas de varios diseños, tal como en el sueño de Kiritsugu. Incluso parecía el mismo que el hombre de rojo que había llorado mientras incrustaba Excalibur en este mundo. Al mirar más de cerca, Kiritsugu vio la espada dorada en la cima de la colina, justo detrás de Caster. El rostro del sirviente era donde terminaban las similitudes. En su sueño anterior, el hombre de la colina vestía de carmesí para cubrir sus brazos y un chaleco negro para proteger su torso. Este hombre vestía algo completamente diferente. Era una conglomeración de múltiples piezas. En cada hombro llevaba un enrejado de metal. Basándose en cómo tenían dedos estas sombreras improvisadas, eran guanteletes con un propósito renovado. Pensándolo bien, le parecían increíblemente familiares. Se dio cuenta de que eran los guanteletes de saber, arrancados de sus manos y moldeados para que actuaran como armadura. Alrededor de sus caderas, había un cinturón negro con una falda carmesí medio abierta. Esto le resultaba familiar al sueño, aunque el material utilizado era diferente. En lugar de un color sólido en algo parecido al fieltro, el material era similar al vellón. Suave, dinámico y claramente adornado con algo que Kiritsugu nunca había visto antes. Uno cruz blanca, con dos puntos simples en las esquinas superiores. Los dos lados de la falda eran simétricos y se desvanecían lentamente con energía azul pálido. El resto de su atuendo era similar al caster de sus sueños. Un chaleco negro para el torso con detalles plateados con los brazos abiertos al aire. El último elemento extraño en su conjunto era una cinta magenta. Había dos, envueltas y atadas a sus mulecas. Los extremos parpadeaban con la brisa constante. Era la misma cinta que había visto atada al cabello de la niña, Sakura. Este sirviente estaba tan apegado a ella que un elemento de ella se convirtió en un elemento básico en su verdadera apariencia. Los ojos de Caster finalmente pudieron verse. Eran de un oro resplandeciente, radiante como la espada de saber. Las esquinas estaban arrugadas por la amplia y triste sonrisa que Caster sostenía. Hola, Gilgamesh. Te ofrecería mi nombre, sin embargo, nuestra audiencia no puede escucharlo sin perturbar el futuro. Caster hizo una reverencia formal, sonriendo hacia el sirviente dorado. Caster, has demostrado ser un poco más inteligente que el mestizo promedio. Por eso, pasaré por alto el hecho de que te consideres apto para estar por encima de mí sin siquiera mencionarlo. Me disculpo, es una simple característica de la esfera de realidad. Caster cerró los ojos y apoyó una mano en una espada incrustada en la colina. Entonces, como dijiste otra vez, supongo que has derrotado al rey de los conquistadores. Preguntó Caster, con una sonrisa aún más amplia. En efecto. Aunque sus hazañas eran respetables, sus acciones eran deficientes. Caster, estás tan enfermo como para encontrar placer en el asesinato? Preguntó Gilgamesh, con una voz completamente desinteresada. Era casi como si el sirviente tuviera algo mejor que hacer. No exactamente, nunca fui tan despiadado o frío como Kire y Kotobine. Encuentro alegría en la finalización de las cosas, tal vez estés familiarizado. Caster terminó su oración y el mundo explotó. Cientos, no, miles de espadas convergieron en el sirviente dorado en un instante. Kiritzugu tuvo que protegerse la cara de la lluvia de fragmentos de metal, polvo y escombros. Fantasmas nobles, armamento común, construcciones divinas y armas conceptuales, todos disparados por docenas para aniquilar Archer. Después de 10 segundos de fuego sostenido, el bombardeo cesó tan repentinamente como había comenzado. El humo y los fragmentos de metal llenaron el área alrededor de Archer. El polvo voló alrededor de la esfera de realidad cuando el viento se levantó. Se llevó el humo y las virutas de metal y en unos segundos, la escena se despejó para revelar los restos de Gilgamesh. Una extraña arma de oro, negro y carmesí se encontraba a cierta distancia. No se parecía a nada que Kiritzugu hubiera visto antes y el aura que producía lo enfermaba. Cilindros segmentados de color negro con líneas rojas que corrían ensambladas sobre una empuñadura y un mango dorados. A diferencia del sirviente dorado, había sobrevivido al ataque sin un solo rasguño. Gilgamesh, lo que quedaba de él, extendió la mano para coger el arma. Docenas de armas habían atravesado sus extremidades. Las cuchillas lo atravesaron desde el hombro hasta la cadera, clavándose en la arcilla que había debajo y sujetándolo en el lugar. Le habían quitado la mayor parte de la armadura, revelando tatuajes tribales carmesí en todo su cuerpo. La armadura dorada se había roto por el abuso repetido. Los tatuajes eran claramente visibles más allá de la capa de sangre de sus muchas heridas. Latían carmesí con el latido de su corazón que se desvanecía. Las piernas y los brazos de Archer eran masas destrozadas de oro y carne. Fragmentos de metal estaban incrustados en la piel, y parecía que solo alcanzar la extraña arma requería toda su energía. Faker, Grunó, mirando a Caster con ojos carmesí inyectados en sangre. Sí, lo soy. Te he oído decirlo muchas veces antes con mucha masirá, sorprendentemente. Pero nunca lo había oído con un tono como este. Caster bajó tranquilamente de su colina y alcanzó el arma por la que Archer había estado compitiendo. Al contacto, chispas carmesí y doradas se arquearon violentamente en todas direcciones. Las venas de los brazos de Caster se hincharon y los músculos de todo su cuerpo se contrajeron violentamente. Nunca he sido capaz de sostener esto antes, es difícil de discernir, incluso limitar mi comprensión estructural a la experiencia del dueño anterior sobrecarga mi mente. Si mi maestro no me hubiera mejorado, probablemente no sería capaz de seguir el ritmo de tanta información. Las manos de Caster se crisparon violentamente, sus dedos forcejeando entre sujetar la empuñadura con fuerza y soltar el arma por completo. Las chispas se apagaron gradualmente y con ellas, las manos de Caster solidificaron su lugar. Las porciones cilíndricas giraron violentamente una vez antes de detenerse por completo. ¿Qué se siente al ser derribado por tu propia arma, Gilgamesh? Preguntó Caster con una sonrisa complácida. Para mí, es como una satisfacción. Gilgamesh no pudo evitar quedarse boquiabierto, sin poder creer que otro sirviente hubiera puesto sus manos sobre su arma y hubiera sobrevivido. Te tú, monstruo, grunó, mientras la sangre fluía libremente de sus dientes desnudos. En otro mundo, te estaría llamando de la misma manera. En este, eso es precisamente lo que me hiciste. Caster hizo una mueca, clavando la espada en el lugar donde debería haber estado el corazón de Archer. Como si fuera una hoja afilada como una navaja, el arma cilíndrica y roma atravesó directamente y pareció cauterizar la herida que había dejado atrás. El sirviente, que alguna vez fue orgulloso y dorado, jadeó cuando su cuerpo se desplomó. Con la muerte de Archer, el mundo que los rodeaba comenzó a desmoronarse y a desmoronarse. Una luz blanca penetrante atravesó las fracturas y los agujeros. Saber esperaba no haber sido demasiado tarde. Había pasado tanto tiempo lidiando con Berserker que ni siquiera se había dado cuenta de que su amo estaba en una situación de extrema necesidad. Berserker había luchado hasta que su cuerpo se desmaterializó. Saber había asestado un único golpe decisivo mientras las reservas de maná de Lancelot se vaciaban. Su espada pareció detenerse a mitad del golpe, lo que le permitió atravesarlo. Recuperó la cordura mientras moría en sus brazos. Le explicó su enojo y le agradeció por haberlo derribado. Saber se había despedido de un viejo amigo y había dejado al sirviente desvanecido para ayudar a su amo. Había secado sus años mientras corría. Kiritsugu no había respondido a ninguna de sus señas. Estaba completamente en silencio. Pensándolo bien, ella ya ni siquiera podía sentir su vínculo. Las heridas de Aaron D. sanaban cuando ella lo exigía, por lo que todavía le llegaba maná de algún lado. Ignorando las órdenes de su amo, levantó la lona que cubría lo que fuera que fuera su antigua residencia. Encontró lo que el trono le informó que era una motocicleta. Una Yamaha V-Max para ser específicos. No era la clase más alta de motocicleta, pero era robusta y lo suficientemente potente como para ser mejorada con facilidad. Apenas podía disfrutar del vehículo, sin embargo, la preocupación por su amo y la revelación de eventos recientes nublaron su mente. Pero eso no la detuvo ni por un segundo. En la máquina, había instrucciones que revelaban que podía fusionar su armadura tejida mágicamente en la construcción de la motocicleta. Hacerlo aumentaba el rendimiento y elevaba su especificación más allá de la de una máquina hecha por humanos. Por supuesto, Kiritsugu renunciaría a la formalidad para explicar expresamente la funcionalidad. En esta forma mejorada, Saber gritó por las calles de Fuyuki a una velocidad más allá del límite de los velocímetros analógicos, directamente hacia la última ubicación conocida de su amo. Llegó allí en cinco minutos, deteniéndose a toda velocidad y lanzándose hacia arriba, hacia una sección abierta del edificio parcialmente deconstruido. Como si hubiera hecho la maniobra cientos de veces, Saber incluso desplegó el soporte de la motocicleta para que el vehículo ni siquiera se rayara. Volando por el aire, su armadura se movió de la motocicleta a su cuerpo. Su mano agarró el mango de su espada invisible mientras se deslizaba por los pisos de concreto, haciendo chispas. Como una bala, el rey de los caballeros gritó a través de los pasillos y las escaleras, encontrándose con una puerta ya abierta que conducía a un área expansiva más allá. Al entrar en la habitación, miró a su alrededor. Estaba vacía salvo por una persona. Lady Irisbiel. Gritó, bajando corriendo las escaleras para ponerse al lado de su amo. Tenía frío y ya no respiraba. Lo más extraño era que los ojos de Saber contaban una historia diferente. El homúnculo estaba vivo. ¿Cómo podría vivir sin respirar? La pregunta fue ignorada cuando una distorsión en el espacio a su alrededor sacudió todo su cuerpo. Saber se giró y vio a tres personas nuevas donde no habían estado hace segundos. Uno era su amo, herido, pero de repente sanando rápidamente. Otro era el antiguo sirviente dorado Archer, muerto y desmaterializándose en chispas doradas. Su cuerpo fue mutilado con cuchillas y un agujero enorme fue cortado a través de su pecho. El último era alguien que nunca había visto antes. Estaba de espaldas a ella, viendo el cuerpo de Archer descomponerse en energía. La espada que tenía en las manos resonó al colocarse en posición. ¿Quién eres? Identifícate. Gritó, mirando a este hombre y a su amo, que parecía estar muy desorientado. Sangraba por la nariz, las orejas y una pierna. Su ojo derecho estaba inyectado en sangre y la sangre cubría el izquierdo debido a una herida en la cabeza. Había pensado que me reconocerías así, pero supongo que esos recuerdos aún no existen, dijo. Era Caster, podía reconocer esa voz en cualquier lugar. Mataste a Archer tú solo. Preguntó con escepticismo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no había matado a Kiritsugu cuando tuvo la oportunidad? En efecto. Ahora que lo pienso, nunca has visto mi noble fantasma ni mi verdadera habilidad, comentó, mirando hacia arriba. Saber solo entonces se dio cuenta de que ya no estaba oculto. Un cabello blanco ceniciento adornaba su cabeza, sus propios guanteletes estaban moldeados y sujetos a sus hombros como hombreras, y un extraño atuendo de aspecto ceremonial ocultaba sus piernas de cintura para abajo. Desafortunadamente para ti, no podrás ver nada más allá de un solo golpe. Un dolor punzante se originó en su columna vertebral. Gritó de dolor mientras una repentina explosión de energía mágica llenaba la habitación. Escuchó a Kiritsugu gritar al mismo tiempo. La señal de su maestro abandonó su mente, al igual que el flujo constante de maná del hombre. Ahora no estaba recibiendo ni una sola gota. Afortunadamente, sus reservas podrían mantenerla luchando durante algún tiempo. Tratando de razonar todo junto, notó distraídamente la extraña forma del arma en su espalda. En lugar de paralizarla, simplemente sobresalía y se sentía, mal. El arma había hecho algo al contrato entre ella y Kiritsugu. Saber. Gritó su antiguo amo, usando una silla para ponerse de pie. Hizo una mueca de dolor cuando las heridas que se estaban curando de repente se detuvieron. Al menos sus heridas se habían cerrado por sí solas, no tendría que preocuparse por desangrarse. Kiritsugu. Replicó Saber, liberando aire invisible en su espada. Mataría a Caster con una explosión concentrada de Excalibur, solo necesitaba acortar la distancia. La caballero dio un paso hacia adelante, pero eso fue lo más lejos que llegó antes de que su cuerpo le ordenara detenerse. Las espadas rodearon su cuello, creando un collar que amenazaba con decapitarla si se movía. Incluso rodearon sus brazos y manos, atrapándola efectivamente a menos que quisiera convertirse en un alfiletero. Oh, perfecto. Ese molesto fantasma noble, invisible er, necesita salir del camino para lo que tengo planeado de todos modos. Caster se giró y señaló hacia la mesa donde había estado irisbiel. Saber giró torpemente la cabeza para mirar a irisbiel. En lugar de una mujer, había aparecido un calis dorado reluciente. No estaba segura, pero podría haber jurado que un ruido burbujeante provenía del interior. Un hombre sabio dijo una vez que la historia se repite. Por mi sello de mando, te ordeno, Saber, que uses Excalibur para destruir el santo grial. Cuando sus palabras terminaron, el collar de la espada que la rodeaba se desmaterializó. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? ¿Por qué harías algo así? Preguntó, sacudiendo su cuerpo para cobrar vida. Comenzó a moverse en piloto automático, con los brazos levantando el arma por encima de su cabeza. Trató de luchar contra sus músculos, pero éstos la estaban girando progresivamente para enfrentarse al grial. El maná fluía libremente de sus reservas hacia la hoja, cargando el arma sin su control. Es un sacrificio necesario, afirmó, pasando con confianza junto al pequeño rey. ¿Planías matarnos a todos? Si es necesario, respondió Caster al instante, con su voz totalmente dedicada a la causa. Uno de nosotros vivirá, y sus futuras acciones desmantelarán el grial de una vez por todas, explicó Caster, parándose a solo unos metros de saber, en línea directa entre ella y el grial. Con mi segundo sello de comando, te ordeno que uses todo tu maná disponible para sobrecargar a Excalibur, ordenó Caster. Con otro destello, se vio obligada a hacer lo que le indicaban. La espada iluminó la habitación como si fuera mediodía. Sus brazos temblaban tanto por su resistencia a seguir adelante como por la gran cantidad de poder en su espada. Sus piernas temblaban cuando el maná usado, para mantener su forma se desvió hacia su arma. En este nivel, Excalibur explotaría violentamente tan pronto como la usara. La mataría a ella y a Caster instantáneamente antes de que la explosión golpeara el grial. Kiritsugu, retrocede hacia la puerta, no puedes morir aquí, ordenó Caster y el asesino de magos obedeció con cautela. No había nada más que pudiera hacer en ese momento. Con mi tercer y último sello de comando, te ordeno. No, esta no es la manera de detener el grial. Podemos desmantelarlo adecuadamente si nos tomamos un tiempo. El resplandor rojo se desvaneció y Caster negó con la cabeza. Saber se dio cuenta de que ese siempre había sido el plan de Caster. ¿Había estado mintiendo también sobre la corrupción del grial? ¿Podría haber salvado a Britton con su deseo? Siempre odiaste esta parte, recuerdo que dijiste cuánto despreciabas a Kiritsugu por hacerte esto. Espero que no llegues a odiarme por obligarte ahora. Lo que no entiendes es que esta acción es necesaria en el mundo para el flujo natural de las cosas. Muchas variables pueden cambiar, pero esta única acción debe suceder para asegurar el éxito futuro. Cuando regreses a la tierra, descubrirás el significado detrás de mis palabras. No me guardes rencor la próxima vez que nos encontremos, explicó, con los ojos llenos de genuina tristeza. Ya no sabía qué creer, ¿era esa realmente la manera de arreglar las cosas? Destruir al omnipotente concededor de deseos que podía revertir la caída de su país, pero entonces, Caster había parecido honesto al explicar cómo el grial nunca concedía deseos en primer lugar. Esos ojos, esos ojos dorados y brillantes. Estaba siendo honesto, sin duda. Sentía que podía depositar su fe en esos ojos fríos. Si confiaba en él, él depositaría esa confianza en el lugar equivocado. Con mi tercer sello de comando, no interrumpió más, estaba medio resignada a su destino. Te ordenó, saber, que uses Excalibur en el santo grial. Con el destello carmesí de un sello de comando gastado, todo el poder de Excalibur llegó a golpear la tierra. Cuando su espada se puso horizontal, la espada sobrecargada estalló violentamente y envolvió a los dos en una bola de energía pura que evaporó a los sirvientes casi instantáneamente. Y eso fue todo, volvió a flotar en su familiar estado atemporal. La conclusión de la cuarta guerra del santo grial terminó en, bueno, nada. No había lágrimas aquí, no tenía sentido. Parpadeó varias veces, tratando de comprender lo que se dijo, lo que se hizo. Caster había dicho que todo se revelaría la próxima vez que regresara a la tierra. ¿Iba a luchar en la guerra nuevamente? ¿O sería resucitada por algún mago en un futuro lejano? Al igual que un sirviente, solo que permanente. Habían pasado segundos después de hacer su contrato con Gaia hasta que fue convocada para la cuarta guerra del santo grial. Si Caster era honesto, probablemente tomaría segundos para que ella volviera a aparecer la próxima vez que fuera convocada. Había dicho. Ella odiaba esta parte. ¿La había visto hacer esa misma acción varias veces? ¿Era una especie de vidente o viajero dimensional? ¿Quién era Caster? La rey de los caballeros se acurrucó sobre sí misma mientras flotaba apáticamente en el vacío del trono. Había demasiadas preguntas y no tenía una respuesta o siquiera una suposición para ninguna de ellas. Entonces, a lo lejos, una luz. Fue como ella predijo, segundos después de su muerte iba a renacer. La luz la llamó. Las palabras de Caster tenían mérito. La estaban convocando de nuevo. Desde la mota de luz, comenzó a sonar una voz. Presta atención a mis RDS, mi, mal crea, tu, odi tu, or crea mi de pequeño. Comenzó, con una voz susurrante pero que obviamente provenía de un hombre. La primera invocación había comenzado así, entrecortada pero ganando fuerza y fundamento a medida que continuaba el canto. Si escuchaste la llamada del glial y obedeciste mi voluntad y razonamiento, entonces responderás a mi invocación. Continuó, cada vez más claro. Saber extendió una mano hacia la luz. Estaba oscuro ahí afuera, pero lejos de ser tan oscuro como el vacío. La voz era más clara, era un hombre más joven, pero su voz aún transmitía confianza. Juro que seré todo el bien del mundo y derrotaré todo el mal del mundo. La luz se hizo más grande y Saber se estiró para recibirla. Juró que el área de invocación le resultaba familiar, donde la había escuchado antes. Desde el séptimo cielo, acompañado por los tres grandes poderes, sal del trono, o portadora de la victoria prometida. La voz se hizo más fuerte y el llamado directo a ella hizo que el vacío a su alrededor temblara y se estremeciera violentamente. A pesar de que la estaban atrayendo hacia el nuevo mundo, todavía tenía la opción de negarse. Con la mente acelerada mientras se acercaba cada vez más a la superficie de la grieta, se decidió por su respuesta. Acepto. Capítulo de gran tamaño. 22.000 palabras. El doble de lo que suelo publicar. Con este capítulo enorme, terminé Fate barra cero y pasé a Fate barra Steinite. También descubrí que intentar editar un capítulo tan largo es absolutamente infernal, por lo que la cantidad de estos megacapítulos va a ser increíblemente limitada. En realidad, eso es mentira. Pero verás exactamente a qué me refiero. ¿Crees que dejaré pasar la oportunidad de escribir el intermedio de 10 años completos entre la cuarta y la quinta guerra del Grial? Ni hablar. Sabemos que Reader cayó ante Gilgamesh como siempre, lo explicaré más adelante, pero ¿qué le pasó a Sakura? Hablando de qué pasó con Tokio Mitosaka e Illa. Y Rin todavía tiene a su madre porque Karilla nunca la mató. Supongo que tendrás que averiguarlo la próxima vez en Dragon Ball Z. No, espera, sería equivocada. Me refiero a Fate. Un balance de escales. Como siempre, agrégalo a tus favoritos, síguelos y, sin duda, reseña. Nos vemos el año que viene.